No Puede ser pa Puede ser pa El rata ese... Ese tipo, el que se llama rata Tendrá como 80 dimensiones Si El que ni siquiera se conecta Creo que Rav se conecta un montón Si Ok, ya estoy en directo supuestamente No, no estás en directo Ahí está Jugando y probando cosas ¿Estoy en directo? No, paré si... Si Si, ya está No, paré si Ahora te escribo Pero no me banees Jugando y probando cosas Más importante ¿Qué es importante acá? Eh... Que me sigan en Twitch Ya Tags Carmelan Carmelan 1 Carmelan 2 Carmelan 3 Carmelan 4 Carmelan 4 Rubios y Vegetta Carmelan 4 Mami, pero ¿cómo veo el chat? ¿Cómo veo el chat? No, no Mirá los tags que puso Mirá los tags que puso ¿Cómo veo el chat? ¿Cómo puedo clipear? ¿Cómo puedo clipear? ¿Cómo puedo clipear? No se puede clipear acá No se puede clipear acá Menos mil y q ¿Qué pasó? Que un boliviano Que un boliviano Ya boliviano Que Ben intenta clipear No, pará ¿Cómo se ven los comentarios? Y anda por el celular Ya fue con el celular Mira... ¿Cómo que dice espectadores? Ahí está, ya lo veo ¿Qué tal? Fue el primer comentario Así que me das mod No Frangor, subió el técnico y Pepe No, no Nombre, más peruano ¿Qué se pone? ¿Pero les voy a poner eso? Ok Hola gente, hola ¿Qué tal están? ¿Qué tal están su día? Espero que estén bien Es cierto, no, me escuchan Sí, sí, sí te escuchan No, no, bueno ¿Por qué tengo esa descripción, man? ¿En qué momento me puse esa descripción? Sí, por eso, los tags Miren los tags Karma 1, Karma 2, Karma 3, Karma 4, 4 Uh, pará Voy a tapar esto Eso, eso fue un montón Voy a tapar esto un rato Maluma Ozuna Baby Ozuna Baby Ozuna Baby SSX17 Best PC 3 Player Best PC 4 Player Aarón Mata a Gonza De Daric 28 Anthony Craft Vi Aquino Ahí está Ya, ya, sí, 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 cállate Fabri, Fabri, ¿estás? Fabri, Fabricio, Fabricia Sí, sí, yo estoy en el celular ¿Por qué me aparezco ya en la descripción? Digo No sé, ok, gente La cosa, la cosa, la cosa es esta, miren Eh, ahí ahorita se los pongo Eh, esperá Ok, la cosa es esta Va a poder ser forever No, 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 por favor Síganme acá Síganme a tu, a tu lobby Ya tuve a tu lobby Eh, uh, pero no sé qué dicen Acá está, mira, mira, estás acá Acá ¿Puedo banear a alguien? Eh, no Mirá la rata Aparece en el directo Sí, porque todo Es el Encima del directo va re atrasado A ver si vos están Mirá, mirá, rival 345 Qué capo ¿Cómo fijo un mensaje? No rato Jeje ¿Cómo se fijo un mensaje? Ah, acá está Fija el mensaje Ok Subí buen contenido, pironito ¿Ves cómo pones esas texturas en tu Minecraft? Estoy en el de PC, por si acaso No estoy en PC3 Estoy en PC Ok, acá está Fabry Ah, acá sé Venita a Bedwars Sala 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 Pero cállate un poco, Benny Acá de rato quieres banear Sala 4, Fabry Está bien eso Para acá ¿Es donde? ¿Para qué? Ya lo fijaste Ah, sí, 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 ya lo fijé Entra a sala 4 Bedwars Fabry Sala 4 Bedwars ¿Dónde estás? Uh, pero bueno Eh... A ver, entra acá Hay que buscar un mapa Entra acá Aquarium ¿Me ves? Aquarium No, qué rato uno se puso enemigo Team Rojo Team Rojo Team Rojo ¿Dónde se ve eso? En la bota Ya Bri, una pregunta ¿Qué pasó? Regálame tu PC3 La mía murió Mmm... Te regalo un baneo también O a ver, pará Voy a mutear a Benny y Benny ya me tinardo, ¿eh? No Dios Pero le estoy ofreciendo algo Pero cállate un poco, Benny Perdón, no Mamá, no hay nadie Somos 3 contra 2 ¿Cómo puedo mutear el directo? Somos 3 contra 2 Somos 3 contra 2 Eh... Jugamos Soy no premium Si, entren, entren ¿Qué pasó? Yo te digo el chat, capo Yo te leo el chat Dos contra Ya está Está el IP Los que quieran jugar, entran ahí Les puse... El... El IP ¿Cómo se juega esto? Hola... Sub... Toch ¿Cómo te sentirías si tuvieras más de un K de subs? Y bien Feliz Como una lombriz Ah, no se ríe Jaja, me ríe Jaja Eh... Alto rusher Oh, man, es que tengo la pantalla en ventana Eh... Lo tengo en ventana esto Porque... No sé por qué no me lo detecta Qué fácil Ah, pero lo voy a poner en pantalla completa Quiero ver si se sigue viendo el juego ¿Se sigue viendo, man? Si, se está viendo todo Pero bueno No, es que el directo van detrás Ah, no, se ve la pantalla Ah, no, 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 ya no se ve Ya no se ve A ver, lo pongo en ventana Sí, 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 ya vi ¿Cómo que hiciste? Hiciste tremendo zoom Sí, ya vi, ya vi Es que no lo puedo poner en pantalla completa Yo lo veo todo re atrasado Eh, sí, ahí está Ya lo puse No, no, es que el directo va atrasado No, no, es que el directo va atrasado Pone F11 y se ve mejor Es que... Cuando pongo F11 se hace como un zoom en la pantalla No sé por qué Me falta configurar OBS Che, man, es que no hay nada en el medio ¿Qué...? Las esmeraldas? Esto no es Skyward Bueno, es verdad Obviamente... Si viene Nakama ahí Claro, no protegemos a Nakama, man Eh... Desire pro Peruana ¿Cómo las... ¿Cómo las haces para grabar? Te pregunta Oscar David Armador... No, Amador Martínez Qué capo, ¿no? ¿Grabar qué en PC? Qué capo Sí En PC3 con la celular En PC con un programa que es... Es mentira OBS OBS ¿Qué cosa? Y si no... Eso se... Eso sí Mil FPS es mentira No capo, no son mentira Agargo los pone Hola, we... Pac-Man Lo baneo Puso Pac-Man ¿Bajas el FOG XD? ¿Bajas el FOG? ¿Bajas el FOG? ¿Cómo que bajas el FOG? Eso el... El Kinex y BB La onda pone... Olo... Edgar 210 pone... ¿Por qué no estás haciendo tarea? Pac-Man enojado Pac-Man enojado ¿Cómo que estás? Y Luis... Melgarejo... ¿Cuántos clics haces por segundo? Qué sé yo... ¿Seis? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Hare nueve? Ocaricar pregunta... Ocaricar pregunta... ¿Estás capturada o no, capo? Eh... No, pero... Me voy a comprar una capturada para grabar en consola Eso sí Ojo, Kraken está en directo Saludos, mi hermanito ¿Ojo? ¿Quién, quién, quién? Kraken, un saludo Kraken, Kraken Oh, Kraken... Hola... Soy tu fan... Saludame en tu próximo video, por favor Ya doy idea de todo este video y comento ¡Pero barril la guía! Ojo, Fabri... ¿Lorejaste y se me dio corazón? Lorejaste y se me dio corazón ahí ¿Qué se puso baneo a Kraken? No, no puede banear a Kraken Kraken es invaneable Pero no es mob, capo Pero es Kraken Ven, ven, ven Es Kraken Y Gonza es Gonza Gonza es una rata Y lo puedo hacer Ratatouille A mí me va a 800 con un i7, 9th Y una 1080, bueno, capo Si alguien pregunta ¿Me pongo Shaders? Me quiero poner Shaders Dios mío... Banearon a Kraken ¿Qué habla? ¿Qué habla? No lo baneó, Liz No lo banean Sale pvp Hola gente, puso Kraken Ojo... Ya... Me puse Shaders Ok, se me petó el juego Se escucha un tiii Creo que... ¡Eh, eh, eh! ¡Fabri! ¡Me está poniendo Shaders! Me rompieron la cama Merda ¿Qué asco que me da Fabri? No puede defender nada, Fabri Se escucha algo como de micrófono, capo ¿De micrófono? A ver, pará ¿Ahí se escucha? ¿Qué asco? 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 No, man, me mataron ¿No serán ustedes? Todo culpa de alguien ¿Cómo que te mataron? No, 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 no Yo tengo micro... Dios O sea, me refiero... Como ustedes están en llamada Capaz se escucha por eso Es la rata de Fabri ¿Yo qué? Man, tremendo Shader, supuso el tipo Las veces es de Dios Ya perdimos, ¿no? Ya moriste tú también Si, ya me había morido Ya me había morido Ay, qué asco que me da Pone Skyward, man Poneme Skyward, man Foxy el más chiquito que a Deci Alador Que-que-que-lo baneo Aunque no sea mod ¿Ah? ¿Cómo lo va a poner eso? Pone Skyward Ok, saliste de acá ¿Cómo me salgo? Barra Logan Bueno, puse a salir Ah, ya perdieron, son re malos Y Fabry murió primero El que malo? Dime High Wars Pero es el tipo que venía a Jax Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate Espera, me das Ya Dos espectadores Uno dio dislike, capo, uno dio dislike Y el nuevo Creo que no se puede Mi loca acaba de poner GC Un Pac-Man acaba de poner Sacar Screenshot Es que Gonza Ese la toparon No, no, no Perdiste, jefe Si lo borras, perdiste Ah, no Team Sky Wars Team Sky Wars Pará Owee ¿Cómo vas a Bebe Wars? Uwee fue el mejor jugador que más te dio competencia en PS3 Mi segundo mando Mi segundo mando Mi segundo mando Segundo mando Van El Kineki bebé ¿Qué pones? ¿Ya estás Fabry? Contact Parate Yo no puse el dislike Puso Megapro ¿En qué lobby? ¿En qué lobby? No, no, mira que acaba de poner Red Guard 210 Desaqué el pack una amiga Me está picando un bicho en todos los pies, man Pero no lo encuentro León ¿Qué? ¿En qué lobby? ¿En... ¿Cómo que lobby? Team Sky Wars Está rugón acá ¿Dónde? Team Sky Wars Team Sky Wars te cuesta un montón ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde está lo de Bedwars? ¿Todo eso? Uh... ¿Te cuesta, eh? Bro... ¿Adivina quién sos? Nunca jugué Eh... Sí... Obviamente... Lo aparece en los minijuegos, Fabry A ver... Está Sky Wars Hola... Sí... Al lado, por ahí estará Team Sky Wars Acá está Acá está Alguien que me compre una buena compu No, morite Hacé party en Sonic Craft ¿Dónde están? Uh... ¿Puede ser party en Sonic Craft? A ver... Primero jugamos en acá Temple, ¿qué es esto? Acá me trae Grasoso, no gracioso ¿A dónde? En Temple Que alguien se muté, le amo A ver quién es el sonido A ver... Ah... A ver, yo me muteo A ver, muteate A ver, muteate Eh, a ver qué... A ver qué tipo... A ver, el sonido Mute... ¿Se sigue escuchando? Yo, yo... Yo muteé al... Directo para no escuchar dos... Ah... Mete... El rojo, rojo, rojo Uh... Todo el tipo cae de rojo Y... El rojo... Buenísimo Eh... Conza, callate Eh... Que alguien... Que se mutee... Vamos a ver quién es el de quién es el sonido Se... Dígame si se sigue escuchando Porque Benny se acaba de mutear Y... Capaz será él No... No es mío A ver, voy a mutear a Fabri A ver... Ya si, muteate, muteate ¿Se escucha? No es mío No es mío No es mío Pero sí soy el que está en el directo ¿Qué me importa? Bueno... Es mío entonces? Eh, pará, man Voy a configurar esa cosa No, yo... No, no... No, no, no... Se escucha en el directo Porque en el Discord no se escucha eso ¿Se sigue escuchando ahora? Sí, pero yo no estoy escuchando nada, eh Todo hackeado Todo hackeado Todo culpa de L Filtros No le puedo meter filtros al audio tampoco Ah, que feo que se escuche eso Todo culpa de L Ah, somos tres personas en esta partida, nunca se va a llenar Que te muteas, Fabri, que te muteas Se dejó de escuchar un toque y después se activó Ah Creo que ya sé por qué A ver, voy a bajarme el volumen del micrófono Es que es como un pitido un poco Porque no sé cómo es que sonido No se escucha más, creo ¿Pero por qué es mi micrófono mal? Micro peruano No, no, ahí se escucha de vuelta Es creo que cuando no hablas Pude ser pan Ay, Dios, man ¿Pero por qué? No, WTF, encima chequeé la pantalla Ah, se buggeó todo de nuevo Ay Ah, nada que ver Anache No empieza nunca más esto, man Buscamos otra partida Creo que este modo está para vacío Bueno, vamos a otro Vágalo ahí Si no jugamos un Skyward solo, nomás Y ahí hacemos team No Y si, van Hola Uh, pone Skyward solo No, no Banealo, vamos a banealo, por favor ¿Qué pasó? Vamos a Se ve parado Se ve parado Hola Hola, Dani ¿Qué tal estás? No, ahí pone otra No, no Dame la próxima No No, no No bane Eh, metete a Skyward no mal No, capo ¿Quién juega ajedrez en 2021, tío? Skyward no mal Olly o Enzon están Skyward llenos Y ahora G se pone Hugo Gonza, no Bane a Gonza Sácale el mod ¿Por qué tiene un mod? ¿Por qué tiene un mod? ¿Por qué tiene un mod? No sé, por boliviano Ostras Y Edgar también pone No Mira lo que pregunta Ajo Pacman Lo que acaba de poner Ajo Pacman Ajo Pacman ¿Se sigue viendo bien esto? Ajo Y encima pone Hugo Al final Ay, así te compras una PC más rápido Claro No, y eso no, una PC no Esto no, una PC no Esto no, una PC no Eh, miren el mensaje fijado Miren el mensaje fijado Miren el mensaje fijado El mensaje fijado Esto es una Play 3 pero hackeada La red hackeada, lean ¿Ya estás Fabry? Tienes esos gráficos peruanos Pues no, no sé qué, qué pasa Uff, Fabry, te cuesta un montón Fabry Yo, yo juego West Ahora ya, ya no se ve esto Me olvido al lobby Ahí se ve A ver Eh, sí, ahí ya se ve Ok, ahora sí ¿Dónde estás? Estamos en el lobby Sala 1 Skywars Ah Sala 1 Sala 1 ¿Yo vendo fotos de mis pies? Pacman No, no Banealo, Jesse O estás de su lado Lean, créate Banean el bar 210 Ah, es muy... Ya estás Fabry Te cerra mil años Lo, lo vi cuál? Sala 1 Sala 1 Barra skin para tener una skin de uuuh Y foxy pone uu Pero no lo banean todavía Yo juego a G3, wey No pregunte, wey Sala 1, Fabry No estoy Wey, no mames No pregunte ¿Me ves o no me ves? Ok Sala 1 No, 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 ya pare Metete a... A Pokémon A Pokémon, a Pokémon, Pokémon, Pokémon ¿Dónde estás? Para, voy a sacármelo, Chad Porque... ¿O le subo un poco? Porque no veo nada Ahí está Ah, sí van los... Si me banean son gays Ugu Dom Mamet Aquí habla Me uno Ah, ya empezó esto Son re raritos Bueno en uuuh 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 Menos mal que me fui Antes de que pase esto Leandrex, me saludos, please Puso Francisco YouTube Saludos, Francisco YouTube No me tocó... No me tocó ni una espada Saludos ¿Cómo te saludo? Me va a molestar Leandrex, me está haciendo lo que tiene que hacer No molestes Saludos para ti y toda tu familia Ya Eh... ¿Qué le pasa a ti? Leandrex, me uno Sebas AQ pone Leandrex, me uno No, que se quiera unir Quiero unirse a Bebas AQ Quiero unirse a Bebas AQ El... It's out El objetivo Ya que entra Uuuuh Pacman, Pacman llorando Pacman enojado Pacman tristes Ah, no, este es el Dylan Este es Dylan, no eres tú No, no, ese no lo banean No, me va a matar, me va a matar Ay, 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 ay Ok, lo dejo ahí ¡Ah! ¿Qué? ¡Ey! Me han ayudado por favor Cabo, tenés seis viewers Eso es re pobre ¿Ah? Sí, los dos y ahora seis Tenés seis viewers Re pobre Sí ¿Seis viewers? Aquí quieren mañar a todos xd del directo Ah ¿Por qué no me deja tepearme, man? Ah, te van a matar Man, no me deja tepearme Así habrá gritado cuando te hizo combo Ok, no Manco Pacman Ok, no Pacman Hola Pase IP puso Kraken Ojo Ojo, Kraken Se lo escribo yo, se lo escribo yo Es DiverCraft, ¿no? Ah, sí, sí, sí DiverCraft Ya, me están viendo, ¿no? Opa, viene Kraken Viene Kraken No sé qué hace Así habrá gritado cuando le hice combo Ok, no ¿Qué combo? ¿Qué otra es Kraken? DiverCraft No sé quién es, pero bueno No sé quién es, pero bueno Alguien online es un MMORPG Donde escribes tu... No, que vernier así creo Pero bueno, morite Deja de decir Pacman Pacman No me deja tepearme No me deja tepearme hacia... Se cayó... Se cayó solo Pero ¿Dónde está Fabri? No te veo Mano, viene otro Ahí te vi Ojo Fabri Deja de decir Pacman Deja de poner Pacman Deja de poner Pacman Raza Edgar Chevita, eh Ese tipo me mató a mí, Fabri Vengame No, no, no tenés ni armadura, Fabri No No tenés ni armadura Tens, es que van No me tocó nada En la Paz X, LL, X, 500 y 500 Y Meda... Estamos en... Estamos ahí ¿Están en Discord? Si, estamos en Discord Acá ahora Porque ahora no veo mi Hotbap Tremendo VerWaNOO VerWaNOO No sé qué dice que no veo mi hotbap Para que entre de nuevo, para que me estoy reiniciando en serio Ok, ok, ok Tengo el main no premium, no sé si se puede ver Sí, estamos en no premium El güey que me lee D No, no lo voy a decir, capo Que yo te baneo Aunque no sea El que me esté leyendo D No lo voy a leer Pac-Man, Pac-Man enojado Ah, lo banearon Ya que lo retiraron el mensaje Si querés salir, pon Barra lib, capo, eso ya lo sabe Buenas lean, entró el slime pvp Yo también creo que en XD XD foxes Slime pvp ¿En qué logue estabas? Sala 1 No, no, es que reinicié el coso Sí, podés asala 1 No, acuérdame Pasa el IP, uy, capo Libre Menos mal que después la paso Libre, craft Espera, decíle a Kraken que se va a... No sé cuál es el IP, ¡KRAKEN! ¡KRAKEN! ¡KRAKEN la estoy pasando! Ja, ja Vale, lo voy a decir a Kraken ¡KRAKEN! ¡La estoy pasando! Pero, pasala Ya no la pasé Bueno, él le deja a carne No aparece, man Eh, pará, yo paso La hipas Me banearon, capo Me banearon De verdad, punto com Eh, ¿qué pasa, Luis? Ya estoy... No aparecen mis mensajes No, no aparecen Ah, Gonza, ¿quiere irte baneado? Que no aparecen, no veo Capo, a ver Lea, ¿me habrá muteado la rata de Gonza? Ahí ahorita apareció uno No es eso No se va a ver nada Mejor me saco a luchar No, no, Lea, ¿por qué tú no hiciste una partida? Y, qué sé yo, hasta esperarte Che, Lea, ¿puedo entrar la llamada XX de Rubón XX? No, no, no No, Capo, no puedo entrar El técnico de Minecraft Perúano técnico de Minecraft Uy, ¿por qué te rompieron con esto? De eso tenés que... Ah, sos re lolito Lea, ¿qué sé? ¿Qué sé yo? ¿Qué, ya estás? ¿O no estás? No, pero sí, yo te dije para ver Decidme qué es lo que estás Y me quité ¿Qué cosa? Y bro, ¿qué versión es? 1.8 1.8 No, estás, espera, te voy a ayudar Uy, tengo celular en la mano No puedo Muy bien ¿Lean ProPVP Java? Pregúntale Sí, soy muy bueno ¿No ProPVP? Qué bien, ¿no? Uy, me va a matar este tipo Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Ay, no, ¿lo tiré? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Comprame una PS3 Pac-Man lloraba Oh, sí, lo tiré Lo tiré Dale, lean ¿Ya estás o no estás, Fabri? Ya tiene lobby Te estoy esperando, Capo Eh, ya, métete al de París Soy Apo por ciento Por cierto, y mi D no premium es Elfo Pepe Pero Capo, para Lobby, lobby uno, Kraken Dale, Fabri Broman Ya me unió la llamada Un momento, se unió la llamada Uh, Fabri Re lento eres Ojo, Kraken se unió Me mato Lo meto, lo meto, lo meto ¿A dónde? No, se unió al lobby, al server Ah, bueno, decíle Decíle que se mueva general y así lo cambies ¿Ya estás Fabri o no estás? Te cuesta un montón, Fabri A ver, para Porque a mí yo soy re nuevo en esto Pero, ¿por qué te metes al agua? No sé Para la pregunta ¿Por qué te metes al agua? Fíjate en el map En la hojita esta Arenas, ahí aparece No te tienes que meter al agua Le dan alto nombre No ofendo ¿Cómo? Que flasheas Volvió mundo GTA competitivo Mundo GTA ¿Lobby 1 estás? Sí Oh, mire, ya está Kraken en la partida Ah, pero Pero Kraken se llama Kraken No se llama Kraken, se llama Kraken ¿Lo baneo? Tiene una L en vez que la R ¿De el lobby de... Ah, no, en vez que la K, creo De Skywars, de... Es el 1 De Kraken De Kraken Tiene la L en vez que la K ¿Atro nivel Kraken? ¿Dónde estás, Leon? ¿Lobby 1? Ah, que está Ah, yo estoy con Kraken Estoy al lado de... Se llama Kraken Kraklen Kraklen Otro nivel Kraken Dale, vamos, vamos Dale, vamos Espera, hay que esperarlo No, ¿qué capo qué es? No, no sé No, Lean, se me olvidó contestar Supreme Thoth ¿Por qué Supreme Thoth tiene moderador y yo no? Supreme, Supreme es otro nivel Ya, no importa Después me enseñas Si puedes, Supreme Ahí está, ahí está Desde su movimiento, Kraken De Kraken De Kraken Igual me falta, Supreme Dice, después me enseñas Capo, el Kraken no se mete al maldito coso Kraken ¿Por qué Kraken? Man, mira, mira, mira Ya está ocupado, supongo Mira, 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 vení, vení, vení Espera, libercraf.com Pof, peruanos Eh, pongo esto ¿Quién quiere ser baneado? Ahí si quieren, entra El Kraken dice que lo metan a la llamada Dice el Kraken que la meta a la llamada Pero que se, le acabo de decir Que se meta general 1 Que se meta primero a una sala de voz Y de ahí lo movemos Favoritísimo Ya ¿Por qué se meten al agua? Porque quieren Para buscar una partida random Como vos, que sos tremendo random, Fabri ¿Viste Fabri? Ahí está, me muevo a Kraken, ¿puede ser? Voy a mover a Kraken Lo moví Ahí pasé el IP y la versión Oh, Kraken Dale, lean Bueno, muchachos, ¿cómo están? Oh, bien ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Estás en directo acá, porque estás en directo ¿Qué haces eso? Te van a martear a mí Eh, el disco resté en la descripción Menos mal que No es Twitch Nuevo PC Sí, nuevo PC Dale Ok, vamos a ver Me informan para ellos que yo soy de Kraken No, eso no es mi ID Yo soy de Kraken No, no, no Te pusiste a hacer una L Es con una K Sí, sí, sí Tengo que quitarme Tengo que reiniciar esto Yo soy de Kraken Lego No soy de Kraken ¿Por qué estás así? Bueno, no importa Me va a quedar así Pero mi ID tiene que estar bien Bueno, a ver ¿Dónde? ¿Qué? A ver Eh, ¿dónde? ¿Qué? Han estado jugándose hace tiempo, ¿verdad? Eh, yo apenas ayer Yo también Hoy empecé a jugar ¿Hay manera que yo sea espectador Y hacer una simulación de remédese aquí? Eh, te tendrías que matar Te puede suicidar Te matas Sí Demasiado epic Bueno, no, da igual, da igual Vamos a jugar un rato Yo siento que la gente piensa Que cree que Que Voy a hacer aquí las técnicas y todo No, no, muy equivocados están Necesito un mando No son los mandos Aquí Aquí hay un player más O sea, aquí ¿Qué va? Estoy van de libre F Ya Estamos con Duki, entonces Sí, sí, sí ¿Sabes cómo buscaron que sea una partida, Kraken? En la hojita Sí, 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 sí O sea, tengo dos semanas de estar jugando O sea, tranquilos No me pidan mucho Sí, sí O sea, estoy más o menos aprendiendo No, no carreras, entonces No carreras Ah, sí, sí Ya está bien, está bien No carreras, no carreras No, más bien Estoy viendo la opción Es que yo tenía el Premium En la compu de otra persona Ajá Y yo ahí jugaba con mando Ahí sí podía jugar De hecho, sí llegué a jugar bastante Pero sí, con Duax y todo Pero aquí en No Premium Estoy viendo que no se puede No sé por qué Sacarle la cuenta a Aarón Eh, buscamos Esa cuenta sí, esa cuenta sí Esa cuenta sí se le digo Una party Bueno, me avisan Me avisan, me avisan Hay un Vegetta acá, mira Métanse al mapa de Pirates Pirates De los piratas Si es que están Ok, vamos a ver Eh, ya voy para allá Un momento Estamos en modo solo Pero vamos a hacer equipo Porque no hay nadie En el modo team Así que No, por si yo ni me protejo solo En PC Tranquilo Ok, ya estoy Ya estoy Entró Kraken y no Fabri Fabri otro nivel Bueno, si pierdo me pongo a narrar No, mentira No, no, no Muy pesado No, no, no Mi directo es tu directo Ok, tal vez un par de partidas Pero después Porque me imagino Que la gente aquí Está preguntando Cosas a Lean Y así ¿Cuál Lean? Uh, man Fabri Entrate a retar Ya empezó la bardia Fabri Sí, sí, sí Ahí ahorita termina esto Y vamos ¿Otra? ¿Qué flashás? Me puedo meter a la llamada Pone David Geldres No, capo Son los peruanos Y a los que le usan El técnico de Minecraft ¿Quién es David? Eh, estoy jugando aquí Pero aquí anda Eh, si quieres puedes entrar al servidor Eh, ¿qué? ¿Quién me mató? Puedes entrar al servidor David Y jugamos Hay uno con la skin de Hezek A ver Sí, se parece Se llama Ah, creo que ya murió Ah, sí Creo que fui el primero Eh, para salir de la partida No, no, no En el chat con Barra salir Ok, pero Lean, usted está todavía vivo Para ir donde esté Eh, no, ya me morí Leabe Leabe ¿Ya murió? Sí, sí, sí Pone Leabe o salir Un momento, un momento ¿Cómo se salen estas cosas? Pone Barra Salir Ajá Saluda a Lolito Fernández Esto es Supreme Espere, espere, espere Ah, eso es mío Está rebuen también Rentin 2006 Hola No, no Hola, Edgar Rentin Ah, Rosa Rentin 2006 Hola, Rentin El de Aposto Pagman Acá está el Saludo a Lolito Fernández Ya, ya, ya Ya los saludo Falta es tu cracker Ok, hagamos Hagamos este directo interesante Gente Sí, sí Hagámoslo así Eh, que la gente Haga las preguntas Que quieran Alean A los que quieran Que estamos aquí Para que las personas Tengan una participación Y estén aquí Con nosotros Sí Estamos todos Entonces que la gente Tire las preguntas Que vamos a responder Literalmente Lo que sea Ojo, lean Ya lo estoy comprometiendo Vamos a responder Lo que quieran Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas De cambio el título Lo le diré Inviten a Willyrex a jugar O me voy Pone Ajo Pagman Slime PvP pone Cracklin Rectea ZK Cracklin No, no, no Falta es tú Cracklin Estamos acá Todos En, en donde, en donde En qué mapa Eh, espera O sea, ya te saliste De la partida Sí, sí, sí La pregunta que acaba de poner No la voy a leer Pero bueno Mira lo que pone En los No Lean Ya no, ya no No Ah No No Uy Dame admin y los baneo Mira lo que puso El abajo también Lean Come palomas No Ok, métanse Métanse al mapa de tris Al mapa de tris Dijo no Al mapa de tris Mapa de tris Dijo no Snow A ver Cuánto Cuánto te mide Qué gana Cuántos años tiene De Clacklin Leclo Luz Consola Y tú Lean No, es que lo escribo peor No, 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 no Y mirá lo que pone El Luis Melgarejo No, no, no No voy a leer Ni una pregunta Si, si Man, ¿entraron? Yo encuentro Ah, acá está Lean, no leas el chat Por favor Para, ¿entraron o no? No entraron Si no me salgo Ya, 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 ya Puedo entrar Ya puedo entrar Ya puedo entrar Si, ya está De Clacklin Ok, ¿cuántos años Tiene Lean? Trece Trece? No, jamás Este año Cumplo catorce No, Lean ¿Es en serio? No, no, no No inventen No inventen Es que aquí Son demasiado Rusher, bro ¿Yo murió? No ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Te duele? ¿Qué? ¿Qué? Siente el peruano Man, si tuviera un control Si tuviera un control ¿Qué? Rullaría ¿Por qué le dolió a ese peruano? Llegó ¿Qué onda, man? Amigo, llenaste medio de servidor con moza Man, pero podemos buscar una partida y entrar todos juntos Es que quise entrar la de 3 procession Te cuesta A ti te cuesta Por si Ok, métansela de Tron Tron está vacía Bueno, hagan las preguntas que quieran Si, si, si ¿Vas a seguir jugando más tarde XD? Para entrar Eh, si, Koku Si, si, si Entra Kraken Entra Kraken Entra Suprem Entra en todos Leán, tengo un server que se puede hacer team y hacer party Quieres entrar, es no premium Skyward Oh, ya, ya, ya Espera, después de esta partida, vamos ¿Cuántos años tienen? Pregunta para Leán y Kraken Ya dijo Leán Ok, yo tengo 13, Kraken no sé cuánto tenga Bueno, yo tengo 20, yo tengo 20 años Oh Kraken, nunca actualizaste tu edad en la descripción Eh, cierto, 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 cierto Eh, ¿y este rusher? ¿Y este rusher? ¿Por qué tan full diamante? Apenas empezó una partida Hasta qué hora, te pregunto El Koku Eh, qué sé yo ¿Me tocas? ¿Cuál qué hora? Yo jugaré a las 7 y media porque tengo clase Man, empezó full diamante la partida Para mí que tiene tremendo kit De hecho, un momento Ese main Creo que fue el que me rusheó la vez pasada Que tenía Venía super full Pero da igual, da igual Espera, es que yo tengo un mando ¿Estás viviendo? Ok, ok, diga, diga Ojo, queda Kraken ¿Tan con él de Karidel 8 y de mí? O sea, lo preguntó Luis Sí, 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 completamente, completamente Me acuerdo de esos compañeros Karidel era un compañero que jugaba a Bulo HC Y creo que llegó a jugar a un survival conmigo, sí me acuerdo ¿Cómo te vio? ¿Cómo te vio? ¿Cómo te vio? Es hackeo, es hackeo Es hackeo Sí, es hackeo, es hackeo Es hackeo Espera, vamos al servidor de Supremes Vamos al servidor de Supremes Tenía 16, cabo eso Ok, ok, lean, lean, lean Si este directo llega a 50 likes, muestro las duels que tengo con gente famosa de PC Yo conmando y ellos que empecé Ok, ya lo escucharon Solo si llegan a 50 likes Es una sorpresita para el retiro que tengo 50 likes, igual Kraken video Lean, paso el IP, el Supremes Sí, sí, entren al IP, ¿qué pasó? Ok, chicos, sigan ahí con las preguntas a Lean que eso se está poniendo interesante En Premium sí, sí he jugado bastante Es lo mismo, es exactamente lo mismo Eh, voy a tapar la pantalla un rato, así no vean el contraseño Gracias, crack, tú también eres mi ídolo, eres un crack Otro nivel Lean, ¿cuándo muestras tu carita chula, Pac-Man? Ay, 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 ay Misups, misups, misups Misups Lean pasó de curso XD, ya la mostró P Mil subs Lean pasó de curso, ¿pasaste de curso? ¿Cómo que pasé de curso? Sí, pasé de curso Las preguntas Adiós Eh, ya, faltas tú, Kraken Sí, 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 espere, espere Yo soy un poco más lento Aquí yo soy como un discapacitado What the fuck, desapareció su par... ¿Qué onda? What the fuck Ah, no, yo estaba en el lobby, acá Sí, sí, sí Team Alex ¿De algún momento? ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo? ¿Algo? No, yo te veo como un Steve Yo te veo como Alex Ok, ok, ok Gente, todos en el chat ¿Quiénes son? Ahí pregunto Team, Leandrix, Anthony Team, Aaron, Jesse Para la final de RMS ¿Quiénes ganan? ¿O ninguno de los dos? Yo Voto por Vegetta Skywars Lobby 2 puso el... El Supremetod Yo les paso invite Skywars Lobby 2 Clacklin, mandamos un saludo con vos Ay, no, 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 no Con tu voz sensual ¿Qué pide? ¿Qué pide? Team Goku Team Goku Voto por Willy Goku se vota el mismo, ojo Un capo Espera Vamos al team este que dijo Skywars Lobby 2 Se está poniendo el Supremetod Así los invita Ojo, acá está Kraken Ok, ok, sí, 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 estoy bien Yo pensaba que estaba entrando un lobby Yo ni siquiera sabía que estaba haciéndome Estoy acá, Kraken Rotman Gamer, compañero, ¿cómo estás? Ok, ¿cómo se entra Skywars? ¿Qué haces aquí? Una cosa que va a aparecer en la hotbar Se llama Modernidades Y ahí presiona Eh, lean, por fin salieron los tags Busco algo de Fornite y me salió Minecraft O sea... ¿Por qué te salió Minecraft? Me suscribo y bye bro Ok, vamos al lobby Skywars, ¿no? Sí, lobby Skywars Al estrella, estrella 2 ¿Cómo está? Ah, acá está Se suscribió uno más Lobby 2 Todo por los tags esos Ajá, ¿y qué? ¿Cómo es? Y no, pero aquí es Eh... Aquí es hacker, hacker Es hacker Eh, chao, Savage Ya, no hay que banear a su Está volando Falta su Kraken De hacker Eh, ¿en cuál mapa están? Eh, no, métete al lobby En la estrella te aparece Eh, lobby 2 Kraken, mandarle un saludo Ah, perdóneme Edgar 210 Un crack, de verdad Muchísimas gracias Un saludito muy especial para él De parte de Kraken Lego Y aquí en el directo Con Leandrix Épico Ahí tiene, Edgar Esa... No, no le dije eso Guardalo esa, Edgar ¿Cómo va a hacer eso? Chicos, no estoy viendo el chat Aquí el compañero Duki Se está poniendo la 10 de Messi Para leer los comentarios Sí, sí, sí ¿Quién es Zeta Fish? ¿Quién es Zeta Fish? ¿Quién es Zeta Fish? ¿Zeta Fish está en el directo? Ok, Leandrix, estoy aquí ¿Ves? Que este es el que yo decía Que parece a Hezek Es que parece un demonio ¿Qué? ¿Pero quién es? ¿Está en el directo? ¿O cómo entró acá? No sé, no sé Asumamos que es Hezek y ya Ok, asumamos que es Hezek Ok, hola Hezek ¿Cómo te sientes Para el campeonato de RMS este año? Ahí canta Pregunta para Kraken ¿Cuándo tenga de nuevo mi juego? Porque formate Sí, puedo jugar contigo Soy Claro que sí, crack Esteban88 Claro que sí, vea Yo soy un man que lee Todos los comentarios de los videos Con que me escriba Para mí es más que suficiente En el servidor Ahí está mi escol Y me puede escribir Crack, siempre contesto O eso trato Ok, vamos a ver ¿Cuál mapa? Cracks Estamos esperando que Supreme Supreme diga Acepten parties A mí me parece De invitación de party Inspirado Gente Oye, gente En el chat Hashtag Leandrex1000subs Ya casi Ya casi Ya casi Estamos a nada Compañeros Sí, sí, sí O sea, es que Con solo que Es que Leandrex hace 1000 subs Ya somos dos Y tenemos la opción De comunidad Leandrex Ya cuando usted tiene 1000 Se siente un influencer Sí Hola, Supreme Si, si, Supreme Crack, en Supreme Te ha invitado a una partida En el chat aparece Y tú presiona En aceptar Y ahí entrarías Crack, en salud Me pone Elf Pepe Se llama Apu Mándale Apu Apu Hola, Apu ¿Cómo estás, compañero? Un saludito muy especial Para Apu Ah, eso Eso Alan Ahora entran a tu canal Y mandan a tu Discord Tiene server En la descripción Está mi servidor de Discord Ahí puedes entrar Ok Ok Esto es Partida Hay que hacer team Las únicas personas Que estamos acá Ojo Ojo Que tengo a Geseck A la par O sea Me va a matar Por Por Primera vez En su vida Por primera vez Es que ya veo Donde viene Geseck Ya viene Donde Geseck Geseck viene Geseck viene Ojo Ahí vienen Los bloques Los estoy escuchando Compañeros No, tiré mi hacha No hay ni bloques Bueno, no importa Tengo esta Team Leán, leán, leán Donde quiera que estés Yo le voy a ofrecer Team Sí, sí, sí Hay que hacer team Yo me voy a Vea, yo estoy Vea, gente, gente Yo soy tan malo En serio Que yo juego con Squalo Gamer Y nosotros nunca hemos jugado aquí Entonces hemos Team toda la vida Es como un acuerdo Madre, pero ¿Por qué tienen tanta armadura? Pero tú no te has puesto nada Pártelo, le andes Le andes No, no, no Yo sí tengo Pero ponte, ponte No, no, Feli, Feli, Feli Me mató Vamos, Kraken Vamos, Kraken Ok Vámonos Toma, ponte esa Ponte esa Sí, sí, sí Gracias, tío, leán Nos vamos Kraken foto Y Kraken empieza RMS Kraken primera vez Jugando team dupla Con Leandrex en RMS Uy No Murió Me asusté No sabía que era Supreme Supreme ¿Qué onda? Quería foto Benny ¿Por qué hiciste eso? Y es que Supreme Leandrex Tratemos de hacer un PvP En Fista y yo Sí, sí, sí Creo que solo quedamos de yo No, no, espera Que queda Queda el jefe El jefe queda Uh, tenemos que matarlo Entre los dos Viene jefe Viene jefe Sí, sí, sí Ahí queda por él Ahí queda por él Una fotito pidió El Supreme Ah, sí Lo mató Lo mató Yo estoy disparando Yo estoy disparando Ya, ya, ya Yo construigo Ajá Algo así Leandrex Venga, venga Leandrex 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 Sí, sí Lo van a saltar Lo van a saltar Lo estaba viendo ya O sea, leandrex La teoría La teoría es que usted tiene que alejarse Leandrex La mala es que yo no sé cómo hacerlo Venga, Leandrex No, Leandrex Pero, pero, pero No sé qué dice No sé qué dice No sé qué dice Haga chip Haga chip No se vaya a ningún lado Yo nada más estoy haciéndole aquí Vea, el compañero está arriba Leandrex Vea, voy a agarrar ángulo Ay, no No, Leandrex No, Leandrex No, Leandrex ¿Qué o no? Gané la partida Kraken ¿Ganaste? Campeón de la fece Gané la partida Sí, claro ¿Qué ande? No sé cómo tiene la flecha GG Kraken GG Kraken Se ganó una cuenta premium ¿Qué ande? Oh, no Y ahora sí Acá foto Es que Kraken Se le subió la fama Y lo mató No quiso tomar esa foto Se le subió la fama Se le subió la fama Kraken No vamos a la media entonces Leandrex Estamos en partida, ¿no? Sí, sí Ya estamos en partida Se metió un tipo Que se llama Carlos Aguilar ¿Quién es Carlos Aguilar? Hay que matarlo Hay que matarlo Sí, sí Hay que matarlo Oye, Leandrex Soy ZKFish O GC Ah Sí está en el directo Cinco veces Uno, cinco veces Ok, ok, ok Sí está GC en el directo Madrex Porque Sí, sí, sí GC que está en el directo GC Bueno, está en el directo Y también está jugando Sí, sí, sí Oye, Leandrex Humillamos a GC en directo ¿Yo? Sí, sí Yo te apoyo Qué L es GC Yo te apoyo Yo te apoyo Sí, Leandrex Qué lobby es Compañeros GC que es de los mejores jugadores Estamos en la sala 2 Sala 2 Lobby 2, 0 Pero igual el Supremio Te tiene que invitar Ahí cuando entras Te invita Man, creo que me vienen No importa No importa Le damos Ah, ok, ok Suprem, suprem Vea, perdónenme Perdónenme Hay que hacer team El otro Pero somos los únicos Que estamos en la partida Fabri Pero hay uno también Sí, sí Igual te mataron Espera, no me das Vea Vea la pantalla Muy pequeña Uy WTF Ojo Vea, este hace team Sí, sí, sí Después de casi matarme Quiero team Eh, eh, vení acá Yo soy team con Leandrex Yo soy team con Supreme Leandrex Hazte ir para ver si hacemos un 1v1 oficial en PC aquí Sí, ya me voy ¿Hay un 3000 trenodex, lo voy a hacer? Dó Man, no sabes que yo Mal Suprem Suprem haciendo el Mal Sacó ahí Mal Suprem ahí haciendo el ¿Qué me decían Jess? No, 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 no Yo soy fan de Suprem Ojo Ahita mismo soy fan del Suprem 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 Espere Vamos, vamos, vamos Yo Ministerio No, se cayó Supreme Ahí está, ahí está Gese Gese no se enterará de nada No se enterará de nada Vamos Kraken, vamos Kraken Estamos pero OP Otro nivel Gano ustedes dos Bueno, bueno Supreme, vamos a hacer un 1v1 aquí ¿Qué pasó? Supreme, un 1v1 No, como ve Espera Ok, vamos al centro y hacemos un Exacto, exacto, Supreme Vamos al centro Leandro, ¿ustedes están en partido o todavía siguen aquí? Te estamos expecteando Ah, ok, ok, bueno Vamos a hacer un 1v1 oficial entre Supreme y yo ¿Qué decía Fabri? No, que si le das a click A Kraken, por ejemplo Te aparece lo que estaba viendo Como que le doy click Ah Dale click Ok, estoy viendo desde la cámara de Kraken Pero para ahí ¿Quiero verlo? Vamos a ver ¿Cómo está algo eso? Ah, sí No, sí, no sé Ok, PP competitivo Supreme no toca Supreme no toca Kraken no toca Supreme no toca Uy, se dejó Se dejó Se dejó Se dejó Se dejó Trate a lo mejor posible de mí Ya Vamos, vamos Seguro que ahí está al máximo Se dejó Se dejó ¿Qué se ha caído? ¿Por qué se te escucha así? ¿Por qué se te escucha así? ¿Qué sé yo? ¿Me hackearon? Ahora sí Ahora sí Ahora sí se te escucha bien Se dejó ¿Me hackearon? ¿Bien? Hasta en el mismo site que se dejó Ya Leandex, ¿verdad que estamos en Trees, no? Ah, sí Estamos en Trees Se pueden venir trolleos épicos Trolleos épicos Trolleos épicos Trolleando en PC Lloran Ojo, Kraken Ojo, Kraken Ah, no, era Carlos Pensé que era Kraken Así que moría Si está haciendo un puente muy crack Yo no soy Tomalo Bueno, vamos a ver Cracks Esta la ganamos Bueno, ma Me gané una partida Me llevo Me voy a ir satisfecho Por lo menos Vamos a ver Oiga, tío Leandex ¿Cómo estás, compañero? Yo voy para el centro Ma Es que O sea, Supreme Stone Ma Supreme Yo no sé Cracks Está volando aquí ¿Qué pasó, Fabri? Man ¿Moriste? O sea, está aplicando Es un mini-crack Aquí en PC ¿Qué pasó, Fabri? ¿Cómo saco esto para ver Porque viste Lo que te dije? Ah, control Control ¿Qué pasó? Oh, man Se me rebulló No, que Supreme El Supreme Tiene mi respeto El 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 Perfecto Sí o sí O sea, ya Es que Supreme Se cae Y Bueno, leen Entre ustedes Que yo los veo Bardo, ¿no? ¿Por qué? Ojo Y lo mata Y lo mata No puede ser 22 likes Ahí No, tiré los Paz Acá no había TNT Oh, sí What the fuck Tírales Paz Acá sí había TNT Hay 22 likes Y 3 dislikes También me rata Los de los dislikes Los que llevan dislikes Están peruanos ¿Por qué no explotó Todo esto, man? Ah, no No había Qué malo No había Estoy en 5% Estoy en 5% No Lamentable Porque estoy jugando No No hay No, creo que No puede ser Creo que Me humilló El Itzabash Está preguntando Cómo Pon la IP Aparece ahí Al lado A la derecha A la derecha Aparece la IP No puede ser No puede ser Kraken Una semana jugando en PC Y ya están dando clases A los veteranos de PC Otro nivel Kraken Pero man No le salió ese hueco En qué momento Yo no sé La TNT No Estoy re malado Aquí No tiene sentido Eso estuvo Legítimo Eso fue tipo La final de 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 Leantex Si Oh Cierto Vamos a ver Hablemos un poco No 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 Por favor Tío Me uní al server Y te envíes La sol Y me la aceptas En Luis Melgarejo Se mandan solis Creo que lo estoy viendo Se mandan solis ¿Qué es lo que te lo hago? Leán Se mandan solis En PC Que se dio No se pueden mandar solis En PC Creo Dale 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 Leán Dale Dale Leán Bien Bien Leán Leán Súper Bien ¿Qué onda? Que se pruebe Queda Supreme Leandrix Cañón TNT Cañón TNT Cañón TNT Cañón TNT Supreme Es una máquina O sea Yo lo veo aquí activo Con los puentes Leandrix Leandrix Lo tienen Leandrix Viene Supreme Uff Ok Cañón TNT No quiere perder Ok Un cañón Un cañón No quiere perder Me falta TNT No, no Pero pone cuatro Así Abajo Saca eso de dos Ah, espera Sácalo de dos Capo Y lo pones Los cuatro Al costado Claro Espera No sé qué hice Me está costando Man, ¿cómo se hacía la placa? ¿Con dos? ¿Dos? ¿Con dos? ¿Cómo no vas a saber hacer una placa? No sé qué me pasó Solo dos Dale Ok, ahora sí Demuestre quién es usted No, no, no Casi escapó Falta teniente de paz Bueno, Leandrix Los cuatro al costado Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí ponenme Dale, Leandrix Para el centro En el agua del centro Leandrix Dale, dale, dale Van para el centro Van para el centro ¡Ah! ¿Qué? Prepara el agua ¿Qué? Prepara el agua No, que prepara el agua Ya me morí Pero qué imbécil Con pie No Vení, lo estoy viendo atrasado Por el directo Cabo, ¿podés compartir En pantalla en Discord? Y... No, 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 no No, 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 no Leandrix También tiene que hacer las escenas Tiene que hacer las escenas Y tapar las cosas En directo Si te veas algo malo Sí Verdad que somos los mismos jugadores, ¿verdad? Ahorita estamos en un mapa todo raro Sí, sí, todo raro Ese mismo Vea, Leandrix Vamos a hablar de RMS Jugadores veteranos de RMS Un top RMS Eh, yo primero Yo, yo sé mejor Yo segundo Y yo tercero Ok, ok Me parece Me parece súper bien Top 1, Vegetta Yo sí tengo mi opinión sobre RMS ¿Quiénes son los mejores jugadores? Por lo menos Es que Primero yo Obviamente yo uno No, es que de RMS No Es que ya No Toma, Benny Toma, Benny Mataron a Kraken No, no, no No Ah, me venía para atrás Man, qué daño Ay, qué peruano Eh, me acepta solicitud en Discord Igual no es necesario Porque podemos hablar Normal Ay, no Eso es malísimo Leand, todos re atrasados A la mierda Kraken sigue vivo Oh, Kraken sigue vivo Ojo, Kraken Ojo, Kraken Kraklen 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 Vamos, Kraken Vamos, Kraken Tiene que hacer 5, Kraken Ay, qué onda El Katen se muere Alguien me dice Que el lobby es Uy, le recuesta Es el lobby 2 Eh, lobby 2 Lobby 2 Tercera vez, capo Lo baneo No sé, mae Pero el que El que estaba conmigo Era un dios de las fuentes También Cómo te moriste, man No lo vi Todavía en el chat No No sé Ok, como le decía Leandrex O sea, para mí Yo tengo Ya como un Es que ya en RMS Ya hay como un gremio Jugadores Que dice Ya, son los clásicos Ya, son los de siempre ¿Me entiendes? O sea NextRave Está en su máxima expresión En RMS Leandrex es Un Leandrex es una vez Leandrex es Leandrex es una rata Estoy bien, tío No, no, no En RMS Yo no sé El mismo crack Él lo dice Es que yo no sé Si es suerte Porque bueno En la pasada Leandrex pasó por puntos Pero súper merecido Leandrex siempre ha sido Ya de los duros de RMS Gesec Gesec Ha sido como el típico Infravalorado ¿Sabes? Es como Ok, sabemos que Gesec Es bueno Es una rata El MVP Pero Gesec No lo valoran en nada Porque sale como en cuartos O así Gesec Gesec Pero yo siento que Ya esta es la de Gesec Siento que sí Y Aaron Aaron empezó RMS Malísimo Yo me acuerdo En la primera temporada Aaron Ya se convirtió en el campeón Madre Ya es como ya un Ya es como ya un ícono RMS Siento que fue De los campeonatos Más importantes De RMS O sea Y de que RMS Tiene emoción Leandrex un autoclicker No puede ser Exacto 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 A eso me refiero ¿Quién dijo eso? Man Exacto Fue como un campeonato Muy importante Soy el dios El top 1 De RMS Este es Xbeni Sí soy yo Es Beni No se lo creo ¿Es en serio Xbeni? Es Beni man ¿No lo sabías? Man Bueno Bueno Aprovechando que está Beni Que es No Xbeni Es que yo comparo mucho Esto con batallas Xbeni es como fresco El acto Xbeni es como la leyenda De RMS ¿Me entiendes? Es y será el primero siempre ¿Me entiendes? Acá salían O sea Xbeni vuelve a competir En RMS Y no importa si será en primera Porque ya es leyenda Es que Es que ya está ¿Me entiendes? Es que Beni En sí Beni fue el que ganó El primer campeonato Sí Y hay un detalle más Xbeni compañeros Xbeni Xbeni es una fucking leyenda RMS Man 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 ¿Qué? ¿Por qué? Recibno veras Son malísimos Ay Vea, vea, vea Lean, ¿me estás viendo? A ver Vamos a hacer doble bloque Hola, estoy modificando mods Que quieras que modifique A encantables De preferencia add-ons Que sean de armas, armaduras Que no se pueden encantar, las lloras de encanto ¿Cómo? No tengo comida No tengo comida ¿Qué manco que eso te pone, Koku? A ver, ¿cómo me caí? No, Leandex ha sido El de los jugadores más duros Leandex pudo haber sido campeón también Sí, sí, se notó, se notó mientras estaba jugando a esta Soy el mejor ¿Qué es el mejor, Koku? A ver, me morí de caída, man ¿Por qué siempre me voy de caída? Kaku, o sea No te saltó, Kaku En 30 minutos entra el Koku Leandex, Leandex, ¿estás conmigo aquí? Sí, sí, te estoy viendo Ok, vamos a hacer doble bloque, muchachos, se viene Confío en ti No, 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 no Si me va a salir, si me va a salir Barra el directo, si quieres Si lo reiniciamos, no Leandex modo diablo O sea, modo no Leandre es modo diablo Sí, Leandre es modo diablo Ok, viene, viene, viene Uh, un avance Es un avance Ok, vamos a ver No, 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 ni mierda, ni mierda Leand, ¿qué se siente en una comunidad? Leand, ¿qué se siente en una comunidad? Se siente, se siente bonito Se siente bien No, no, no No, no, el tope ¡Eh! ¡Eh! Se reveló No, no, no Ok, vamos a ver Eh, siento que Silent nunca ha competido en RMS, ¿no? No, nunca, nunca ha competido en Silent No, pero Leandre es como como Zidane, es como un entrenador ¿Zidane? ¿O Zidane? Zidane Zinedine Zidane Zidane puede jugar perfectamente en RMS y pasar a semifinales Yo a Silent no lo veo perdiendo en primera Y yo me acuerdo que Silent se había metido en RMS Y el día que le tocó pelear no se presentó Ah, sí, sí, sí Bueno, bueno, me parece súper bien La verdad es que, bueno Si podríamos describir RMS Eh, la primera temporada con una palabra es clásico O sea, es como la clásica RMS 2 En donde estuvo Man, o sea, ya la Todo lo de Forer Todo lo de Aarón Ha sido Mucho La RMS con mucho nivel No, y muy picante Muy picante Y esta RMS La dupla Tiene algo especial Creo que es demasiado hype Hay mucho hype, la verdad Hay mucho, mucho hype ¿Cómo vamos a una RMS de equipo? Estoy tratando de localizar a dos compañeros Es que vea El día del estreno de RMS La inauguración Estaban 25 En el video Luego estaba Gobetón Con 25, 29, casi 30 O sea, ya éramos más de 30 Éramos más de 40 jugadores viendo El torneo Más otros 3 más Sí, y estábamos O sea, había demasiadas personas en Twitch Habíamos Habían varias personas en Twitch Subtune está en Twitch también Reaccionando a RMS Man, hay demasiada hype en este RMS Para mí la gana A-P-U A-P-U De la nada mencionaba A-P-U 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 Vamos a ver Vamos a ver Team Leandrex O Team Anthony Team Leandrex Team Leandrex No, llame el reto No, no, no Dupla de Leandrex O dupla de Aaron A-P-U A-P-U Vean ¿Quién gana? ¿Quién gana? O ninguno de los dos Yo no sé Vean, para mí que se vayan en semifinales Ustedes, chamacos No O pueden llegar al final Es que no sé, madre No, no tengo caña 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 ¿Quién es el Flippy? No sé Pero no tengo caña Me dicen cuando terminan Porque estoy en un lobby Ah, no Ni me que murió primero No Morí primero yo Que haya Gabriel Se uno de estos sapos peruano Ya, ya estamos en el lobby Cracken No hay un equipo Para equipos ¿Quién es Flippy? No sé, man Vamos a Skycraft Te pone David Geldres Es que Es que acá ya estamos todos Espera O si no de ahí Podemos ir a una sección de PvP Si es que se puede Lo vio Y Y dejen like Dejen like Porque 50 likes Igual video de cracker 24 likes No, lo que pasa es que Yo tengo varios clips Para terminar Y entre esos Hay muchos duels Flippy Es la onda Ponen Es la onda Espúlcenlo Ok Veni, 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 veni Usted si tiene voz para hablar Usted si tiene voz y voto para hablar Porque usted no está compitiendo Sin embargo Es una leyenda Dígame Dígame usted Leyenda de RMS Primer campeón Dígame algo ¿Quién es su top 3 de RMS? No importa si es campeón o no Top 3 mejores jugadores de RMS Y Aaron, Leon y Koku Koku de Dios también Ok, pero si, si Pero que posición Ah, si Aaron el 1 ¿Cómo que el 1? Eh, dile a Kraken Cazate Party Eh, Kraken Invita El Supreme Te invito Eh, acepta la partida En la que te invito Ya, ya, ya Creo que Creo que ya estoy Creo Si Si, si, si Compañeros, ahí estamos Me puse a echar ¿Eh? Koku, 2, Koku Koku, 3 1, Koku Top 2, Koku Top 3, Koku ¿Qué pasa si le doy la banderita? Lo lindo de RMS Lo lindo de RMS Es que es demasiado impredecible Vea, Supreme Es un compañero Que perfectamente Pudo estar en cuartos de final No se le dio Ya está Y Supreme Es un jugador bueno Es un jugador bueno Vaya Más, ustedes vieron Algunas partidas Que ustedes se aman Demasiado O sea, ni siquiera Cambian de isla Eso es lo que me gusta El torneo Que hay como Como distintos Niveles de jugadores O sea, están muy muy buenos Y ahí Muy muy noobs Es que eso se nota Porque también no llevan Mucha experiencia Es que RMS Es algo que no te puedes O sea, no sabes Lo que va a pasar 1, Apu 2, Goku 3, Fangon Exacto Exacto Por ejemplo Exacto 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 Leander ¿Qué dijo usted Cuando Aron Mató A A A A Poder Pero en el 1v1 Que hicieron en la isla de centro ¿Se acuerda de esa final? Ah, sí, sí, sí me acuerdo Yo Eso fue épico Eso fue épico Para el empate Y Yo me acuerdo Estaban Hesek y Leandrex Como loco Tira la pólvora Esa final Creo que es la La que más me acuerdo Uy, WTF No, no Pero Leandrex Para mí Tiene mucha presión Leandrex Debería Debería Voler a campeonato Leandrex Es que tengo que ganar Ya Vamos Yasmani Yasmani Con la manta Te mata Leandrex Chao Luis Me pide Team Y se cae Man Supreme Compañero Si me estás Escuchando Por favor Baño un poco Más lento Que yo soy un Descapacitado Aquí está ¿Qué anda? Quería hacer Quería hacer Quería hacer Otra cosa No sabe Voy a ir al directo Necesito ver eso Borra el directo Justo gire Justo gire Para verte ¿Qué anda? Man, necesito ver eso Como Man, qué imbécil Pero qué imbécil Compañeros Justo gire Para verte Man Bueno Vamos a ver Sebas Está en el centro De la isla Tenemos a Flip Flip Viene Tira Flip Increíble Flip Lo que está haciendo Compañeros Va directamente Para el centro Tenemos a Supreme No sabemos dónde está Supreme Compañero Leandrex Acá está Supreme Ah, no, está Raval No, no, Leandrex Está Raval Yo no estoy comentando Vamos a hacer una reacción de RMS Dale, dale, Leandrex Ok, tenemos a Supreme Supreme en el centro Compañero, lo tenemos Un 1v1 No, 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 Supreme Me dicen por el pingamillo Que es Va, compañero Que son compañeros Que no están inscritos en RMS Y se meten aquí En la partida Compañeros ¡Infíble! ¡Infíble! ¿Pero qué pasa, Flip? Flip tira a dos compañeros Igual Qué bajón Qué malo que está, Fabri Yo no sé comentar Como Gragen Dile que ok Infíble, Flip Flip le quita la posición Leyenda X-Benny Goku ¿Tenés la IP A la derecha? ¿Dónde dice Skyward Y esas cosas? Si es que escuchas Claro Lo tenés ahí Sí, MC.HoneyCraft.us Chihuapro Man, hay gente que no conozco Y creo que están en el director Ni idea Ok, ok, ok En el mundo May Bueno, Leandrex Voy a estarlo viendo En el mundo Hay tipos de comunidades En distintos juegos Minecraft de consola Jugamos Minecraft de PS3 juntos Todos jugamos Minecraft de PC De PC juntos Man, es en serio Vea que todos los de consola Estamos aquí compañeros Todos juntos ¿Dónde estás, Leand? Pedro Así estoy yo ¿Tú qué? ¿Dónde estás, Leand? Ah, ok, ok, Leand, Leand, Leand Lo tenemos aquí a Leand Ojo a Leand Compañeros Lo tenemos aquí en la pizza Casi me caigo Momento peruano, compañero Momento peruano Viene compañero Leand Nos demuestra las habilidades De que puede ser Algo más que un simple jugador Quiero robarle la kill Leand Oh Ah, no, no, no No lo robé Viene Zeta Flish Zeta Flish Compañeros Llega para el centro Leand Se dirige con un Starkey Llega al centro Dominando la posición Vemos que Leand Que tal vez no tiene Una posición Un poco avanzada En cuanto a la armadura Sin embargo Estamos ahí viendo Que Leand Está tomando la decisión Vea que todos están de lejos Leand exoma las decisiones De el cofre ¿Dónde está Supreme? Supreme, compañeros ¿Dónde está Supreme? Compañero No me diga que cayó Uno de los mejores jugadores De PC que han visto Que épica Man Falta vestido Leand ¿Cuántas GB? De RAM tiene tu PC O sea, Gigabytes Creo Tiene 32 Ah Joder Está bien, está bien Está bien, está bien Una 360 Dónde está Necesitamos invitarle A Betis Yo sabes Oh, man No, ¿qué? No X-BENY No X-BENY Es un campeón de RMS Se cae totalmente igual Que la maldición de Leandre Son malísimos, Leandre ¿Cómo te vas a caer así? Son malísimos No, o sea Tal vez Yo siento que en esa final Está bien O sea X-BENY estaba mal Pero X-BENY jugó de maravilla Compañeros Otro viene y lo ataca No, X-BENY fue táctico X-BENY hizo bien las cosas Había una que no se grabó Ajá Sí, había una Sí, pero o sea Dio un O sea En el resultado no afectó en nada Pero o sea Igual Fue como Fue como interesante O sea Fue como Hay gente que dice Que X-BENY ganó por suerte No, nada Que ver X-BENY O sea, analicen ese torneo O sea X-BENY jugó súper bien Desde el principio La verdad Justo campeón Ah, se murió la X-BENY Leán el sortudo Leán el sortudo ¿Por qué sortudo? Uy, man Estoy haciendo Estoy haciendo Hice ¡Mai! Hice un brissel Creo que ya sé ¿Cuál es la fórmula? Espere No, Juan No Es hacer G-TAR, no, ma G-TAR, no, ma No puede ser Ma, vienes el Uy, no, ma Me caí Bueno, compañeros Hiremos a Leandrex en la isla Leandrex en la partida Ya ¿Por qué Leandrex en la partida? Fácil fue Uy, ma De hecho Ese mapa que estaba Ese mapa De que venimos a jugar Es de los pocos Que a mí me encantaría Jugar En control Porque yo Hago el doble bloque Y en ese mapa Sería súper Ah, ese mapa No está en PC3 creo No está No, no, no Siempre me ha gustado Jugar Eh, compañero Compañero Espere un momento ¿Por qué tengo un creeper En mi isla? Jajaja ¿Dónde estás? Te re malhecho El server De verdad Tiene un creeper No lo veo, man No lo veo Tiene un creeper No me genera el creeper Man Espere Tengo un creeper En mi isla Espere Vea, vea, vea Eh, desapareció Jajaja Yo, yo Tengo un server No sé Haceme la IP Bien Creo que estoy en otro server Leand Eh, la IP está Al lado ¿En la derecha? No, estoy jugando aquí Estoy jugando aquí MC.honeycraft.us Eso Bolivia A la derecha del todo Aparece ¿Qué me falta? Raybal, compañero Supreme Yo te elijo Dale No, para, no No, no No, no No, no ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es? Raybal es una llamada Sí, sí está Es el Fabri Sí, sí, sí Es el Brookie 5 Ok, ok No, ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me mangan? ¿Qué onda? Se cayó solo What the fuck? Toma, Cracken Toma, toma No, lo tiré No, 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 no Lo tiré sin querer No, 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 no Lo tiré sin querer ¿Por qué usan la caña? Bueno, compañero Cracken no le hace caso De ser buena Fue sin querer Fue sin querer Cracken, perdóname No me hagas rape F, todos en el chat F por Crackling F por Crackling León, ¿en qué lobby? ¡No más, mira a ti! Toma, lobby 2 Lobby 2 Ok, ok, ok Cracken se casó De ser buena ¿Cómo vas a hacer eso? León, león, moriste Eh, ¿qué es esto man? No sé qué hice Captura de juego What the fuck man, ¿qué hice? I believe Man, no sé qué hice Creo que me logré el juego Ok, estamos en el mapa de patria ¿Verdad? Sí, patito Uh, te hago Ok, de repente Todo el mundo hizo silencio FPS es 400 Madre, ¿a ustedes no les pasa Que están en el cole? Eh, bueno En el colegio En la institución Lo que sea Y de repente Todo el mundo O sea, está la clase así Y todo el mundo se calla Y sí Cuando llega el profe Y qué No, 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 no O sea Sí, sí, está ahí No hay nadie Podemos hablar Pero o sea, imagínense ¿Qué es? Es que, o sea No sé si les ha pasado Como que todo el mundo De repente se calla Y luego todo el mundo habla Como lo que acaba de pasar ahorita ¿No les ha pasado? Sí A mí sí me pasó una vez O sea, acaba de pasar Rarísimo Yo no sé qué pasa Igual yo, yo, yo A prender la luz Yo recién vine 24 likes 50 igual videos de crack No juro, chavales What the fuck Fabri Lager ¿Qué onda con Fabri? Eso no, man Man, te pegó Y no te movías Estoy relajado Internet Venezolano Sí, man Carlos Maxi Carlos Maxi El más Lager Si, se acuerda Él era un meme, man Él era un meme Buena onda Casate Coco Casate Coco Fabri tiene en A3 Hasta en PC No, no Casate Coco Casate No No, no, no Dale vos No me lo recordaréis 50 likes Igual video de crack Hay 26 Menos de la mitad Leandrex, ¿dónde estás compañero? O ya murió Estoy muerto Se murió el crack y el capo Me mató a mí Y después se murió Leandrex, Leandrex No, Leandrex, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo No te veo No te veo Ahí está murido De crack Dentro de 10 Entro para jugar El Goku Ojo, ¿eh? Ojo, el Goku Saiyan Volvió River ¿Quién es Goku? ¿Quién es Goku? ¿Coku Saiyan? ¿Coku Saiyan 18? Ah, ¿ye sí? Pocos lo conocen Pero... ¿El Hander quién es? ¿Hander? ¿Quién es el Hander? No sé ¿Quién lo conoce? ¿Hander? ¿Quién será Hander? Ok, se viene PvP competitivo Chihuahua vs Suprema De pollo Dale, dale, dale ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué hizo? ¡Hizo la de Kraken! ¿Otro nivel? Se lo retea Se lo retea en a Chihuahua Suprema de pollo Otro nivel Suprema de pollo Suprema de pollo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! GG es No, no puse GG es GG es Baneado No pusiste nada ¡Qué baneado! ¡Mira, mira! ¡Hay botones que me deshueve, coman! Estamos en el lobby, ¿verdad, gente? Ya Sí, ahí está, listo Partida Ok, bueno, chicos Hagamos de que estamos En un gameplay Entonces Comentemos O sea, fingamos de que estamos en un video Eh, mona, todo Bueno, chicos Estamos aquí con Ok, dale, dale, dale Dale, dale, dale Eh, que la gente Eh, que ya no sé Que vergüenza Que vergüenza Ah, no, no sé Ah, eh Que esta gente Sean bienvenidos a un video de Minecraft competitivo Estamos con KrakenDego Fabry Y Benicia ¿Cómo están, compañeros? Ahí está No, no, no Espere, espere ¡Qué asco! Cuando Leán Cuando Leán salude Cuando Leán salude Nosotros Leán Leán dice Estamos con Tal y tal Persona Ya me morí, ya Para A la siguiente partida A la siguiente partida Acá ya me morí Sí, sí, sí O sea La idea es que Leán Apenas salud La idea es que Leán Venga ya Estamos con The Kraken Estamos con tal Y cuando digan Saluden Nosotros hacemos Claro, claro A lo Vegetta A lo Vegetta Sí, sí, sí Es que así hacen ellos Sí, sí, sí Farry Mira cómo Mira cómo se cae Leán Míralo, por favor Qué raro El mundo Peruano Casi ese hueco ahí Leán Leán, ¿me estás viendo? Crack A ver ¿Dónde estás? Ve a la que voy a hacer Ve a la que voy a hacer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ve a la que voy a hacer Ve a la ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Soy el crack No te veo, no te veo El crack ¿Dónde está el crack No veo al crack 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 Aquí, ve a Estoy haciendo No sé dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, yo te vi, yo te vi Eres tú, ¿no? No, no eres tú Ve a la verdad Ah, ¿dónde estás? Haciendo Ve a, aquí estoy Ah, yo te vi, yo te vi Vamos, crack Vamos, crack A ver, a ver La que viene La que se viene Casi no Aquí, aquí, aquí Aquí se viene Aquí se viene Toma, Martina Toma, Martina Dale, dale, dale A ver Falta el otro Falta el otro Falta el otro Cracklin Cuatro lejes De cracklin Muy buena Ok, ahora viene Ahora viene Así, la exquisita Que va a ser La La Mentira, espere Te viene una atrás Te viene una atrás No, no, cracklin 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 Bueno, ya saben, chicos En la siguiente partida Tenemos que hacer Uh Sí, 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 sí La siguiente Para YouTube Grabamos un video Para YouTube De YouTube Sí, sí, sí Lo corta Man, la cosa Que yo no sé Cómo poner el chat O sea, que No lo tengo configurado Lo de Streamlabs Yo no soy bueno En directo, gente Tienes que borrar El directo Yo necesito que me expliquen esto Vale, lo Supreme Suprema sabe eso Cuando me enseñe Ahí lo hacemos Sí, sí, Suprema Yo le he visto que Lo de las escenas, capo Sí Lo de las escenas Eso, lo de las escenas Pero es que no sé cómo Muy bien Poner el chat Es que es con ¿Cómo se llama? Con Streamlabs Pero No sé cómo se conecta en PC Eso Al menos, no ve Acá está Suprema Suprema está aquí Suprema está aquí Sí, sí, sí Hola, Suprema Dale, Suprema Que confiamos en ti Compañero El que perdió en octavos De final en RMS Pensar A la mierda Hace sus lujos Lo veo todo de piezo Pero no igual Diga que está viendo Diga que está viendo A Kraken en consola Jugando RMS Este sería como un Kraken Este tipo está en un cumple Kraken en PC Sí Suprema, hoy es su cumpleaños Pero mira el otro El otro está Ojo, ojo, ojo Lo va a arreglar 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 Humillación Ah, pero voy a mover a Ok, bueno chicos Ahora sí se viene el Eandex Ahora sí, video Ok, todo silencio Muevo a Koku, yo no Yo muevo a Koku ¿Qué pasó? Ah, ya grabo? ¿Ya grabo? ¿Qué hago? Sí Ya muevo a Koku Ojo Koku Hola ¿Dónde está Koku? Ah, ya lo muevo Ya lo moví, capo No, como dijo Mario No, pero no escucha, capo Tiene ensordecer, señor Sí Dale, lean ¿Cómo le decimos? Ya chicos, bienvenidos a un video A mi canal Nos encontramos con Kraken Con Kraken, Fabri Y Venicia Saluden Y Koku también Y estamos jugando Minecraft competitivo Bedrock, no Edithion Bedrock, no Edithion Bedrock, no Bedrock, no Edithion Eh, y... Te vengo, te vengo Es que tiene que ser Vamos, rival Acabando que es rival No, man Casi lo mato Vamos, Supreme Vivo el chat Vamos, Supreme Eres un crack No, ya me puse Fabri, movem Para que termine Falta 5 minutos Dice Koku Koku Ya, 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 ya Movió a Benny Koku está en el stream Pero, digo En la llamada Pero no habla Creo que está Motivado Sí Ya fue mi saco ¿Estás por ahí? Eh, estoy muerto Muerto en vida Ok, Supreme Voy contigo Crack Yo soy tu Shinigami Tómela Shinigami Me saqué los shaders Uy, que se te cae No Alta flecha Goku, eh Este es Goku No, crack No, 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 no Vamos, crack Sufreyyy Sufreyyy Te estás pegando con un cubo Te estás pegando con un cubo No me di cuenta, no me di cuenta ¿Dónde está el otro? Queda uno ¿Dónde está? Ah, está acá Queda Goku Goku le gana Goku le gana Goku le gana Se llama Goku Bueno, gozu Goku le gana Goku le gana Ya Le gana Muevo el privado al papu Pro o lo baneo ¿Cuál de las dos? ¿Ah? No, no muevas a nadie No, no, no muevas No muevas Entonces lo baneo No, tampoco Sí, sí, sí El Goku ya viene Está en clase Ah, ya, ya, ya No sé por qué Vamos a tener clase Y no, así estamos en vacaciones Man, de hecho yo estaba en natación virtual Natación virtual Llenaba la tina, llenaba la tina de la casa Natación virtual Con los óculos ahí No, 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 no Man Una estación virtual Una estación virtual Qué grande Oh, man Se nota la diferencia De FPS con esto Claro Ahora sí Ok, vamos a ver compañeros Estamos aquí en la siguiente partida Estamos con Leand Xix, Benny Duki Y también Neo Saluden Yo no juego porque no tengo PC Le han comprado una PC Man, miras que he estado aprendiendo idiomas Y me ha ido súper bien Ya me sé reír en inglés Y en chino Se sabía reír en inglés ¿Cómo era? A ver cómo se ríe en chino A ver qué onda ¿Cómo se ríe en inglés? Ja, 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 ja No sé En brazucas se ríe KKK KKK Leand Tenemos que mirarnos en PvP Sí, sí, sí Si no de ahí nos vamos a un servidor de PvP Y si se puede se crea partida ahí Una party Ojo No, no, no No, no Ay, me caí Au, que se hizo un ojal Au, que se hizo un ojal Ayuda Ojo, eh, eh Es de Ojo, Crack, Leand Hay que reset Hay que reset ¿Dónde estás? Leand Estoy en el cielo Estoy mirando Te estoy mirando Estoy mirando el cielo ¿Estás mirando a Dios? ¿O estás mirando el cielo? Te estoy mirando a ti Entonces estás viendo a Dios Sí Oh Ok Leand, se viene Se viene, Leand Ojo, se viene, eh Se viene ¿Cómo? La que está diciendo que se viene Ah Creo que lo puede hacer Leand, si encontras a alguien El Calvo MC Soy yo Lo puso el de Rubón Ese tipo El Calvo MC Leand, leand El click mío Véalo, véalo Uuuh Ojo de Crack, Leand Vamos Crack, Leand Vamos, vamos Supreme, Supreme, Supreme Se viene, se viene Mae Alto lag ¿Qué anda? Todavía que hay técnicas Todavía que hay técnicas Que yo he hecho Que hasta la fecha Empecen los nuggers Sí Que la cosa Se tocó hasta y empecé ¿Qué se caiga? No ¿Cómo puede ser que el Supreme Vaya al Aje En su propio coso? O sea, en su propia región Si es de Estados Unidos Man, pero Esa cosa Esa número Que aparecen al lado Por eso me da lag Ese es el ping, creo Por eso Es de Estados Unidos el servidor Si el nombre tiene Us Usa Estados Unidos Norwex Tomala Supreme para los tres Oh Que no, ustedes dos Uuuuh Que bajón No Crack, ¿eh? ¿Cómo ganar sin hacernos? ¿Cómo ganar con la minera? Pero en 2020 2021 Es que Supreme dijo Man, ese man Yo no me mejor ni juego con él O sea, yo las técnicas Que hizo ahí Ganar siendo Kraken Vamos PvP, ¿eh? Me dan ganas de PvP a mí Vamos, vamos, vamos De una vez, de una vez ¿Se puede jugar PvP, Supreme? Hay un tipo con la skin de Shrek Un tipo con la skin de Shrek ¿Ese servidor tiene PvP? Eh, creo que sí Vamos a ver La vez Que no subís directos Pone Lucas López Si hago directos Vamos, vea, vea, vea Vamos, vea, vea Lucas, vea, vea Lucas, mira el mensaje fijado Sígueme en Twitch Ya que ya voy a hacer directos A partir de... Capaz más tarde haga otro En Twitch Vamos a mandar un IP, el Supreme Así que ahí está Si fuera a meter, enviaron un IP A ver, ponlo ahí La IP Ah, se fue suprima Ahí está el calvo MC, capo El de enfrente tuyo es el calvo MC ¿Dónde está? Enfrente tuyo está el calvo MC Ah, este Es negro, negro Estaba atrás tuyo What the fuck con su skin Lean, estoy en el servidor de PvP Pero, eh En modalidades Póngase ahí en la spada Espera, espera Entra al IP ¿Qué puso suprima, Kraken? Play.sonicraft.es Sonicraft.es Ahí está Cobra ArenaPP Lobby 4 Entra tú también, Fabri ArenaPP Lobby 4 puso Espera, tapo esto ¿Cuál era mi contraseña? Tengo contraseña No sé por qué no me deja, la verdad Que la re robaron Ya, ya, ya Tiene que registrarte No, sí, sí, sí Pero es que ni me descargaba Uh, esta no era mi contraseña No me acuerdo cuál era mi contraseña Ok Está todo en negro ahora Sí, sí, la puse en negro Sabía que en la comunidad Sabía que en la comunidad Hay alguien que tiene mi cuenta de YouTube ¿En la comunidad? ¿Yo? Sí, ahí hay Hay un jugador No Yo Hay un jugador que tiene mi contraseña Ahí está Y mi correo Todo, 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 todo ¿Y quién es él? ¿Y por qué él y no yo? Adivinen, adivinen quién es Adivinen quién es Ese jugador es de consola Digo No No, Hessek no Kratus Kratus Uh Cerca, pero no Eh, Alex Story Es de Shirai Es de Shirai Alex Story, man Eh Sí, Alex Story tiene mi cuenta Ah, ¿la tiene? Qué capo Sí, sí, de verdad, de verdad De ahí se lo pido entonces Cuando el test te hable Otro de Sonicraft Es Arena PvP Pongan El Barra Party en bit Supremethod O sea, guión bajo Supremethod Guión bajo ¿Dónde está Arena PvP? Bueno, dos guiones Abajo Tiene un barra para esta Eh, ¿qué cosa se pone? Eh, guión es el Party Control 7S Party en bit Dos guiones, creo que O Lo que puso el chat Me tiene que dar tiempo Porque no sé por qué No podemos entrar, la verdad Vamos a esperar Tienes que invitar a Supremet Party en bit Supremethod Supremethod Espera ¿Cómo se dice? Supremethod Sí, Supremethod Creo que son dos guiones Para abajo Dos guiones Supremethod Me parece que Ah, me parece que no eres el dueño De la party No me deja Soy el López Brothers Lobby 4 Lobby 4 ¿Y cómo voy al lobby 4? No sé Ah, lobbies Eh, estamos esperando, Karin Sí, sí Espere, espere O sea, es que para registrarme Tengo que poner Login Eh, no Para registrarte Pon Register Voy de nuevo Pone dos veces La contraseña Dos veces La contraseña Buena El lobby lo hice Al lado de Arena En la PEP En la PEP En la PEP ¿En qué servidor están? Sonicraft ¿Quién está hablando? El Goku El Goku Por el Discord, capo A ver, a ver Party Invite Supremethod Están en 1.8 Eh, sí Vale, vale A ver No sé por qué Hice conexión perdida No me deja No me deja Supremethod Sí, sí Te aparece Conexión perdida De eso estoy, crack Yo me voy Ya me registré Ya me pude registrar Vale, vení Aprovecho Ahora ponga Login Chau, vení Contraseña Chau, vení Chau, chau Vení, nos vemos, crack Chau Pero no Este no es el mismo servidor Eh, no Ese es otro Play Sonicraft O capaz ya está registrado Pero no te acuerraste De tu contraseña Dame un momento Dame un momento Dame un momento No, no, no Porque es que Entré como de Crackling Ahorita soy de Crackling Ah De Crackling Eh, no me aparece Supremethod Ah, Party Join ¿Están aquí? Eh, sí Estamos abriendo Este celular O sea En Supremethod Eh, yo entré No, no Estoy confundido Espere Yo también Me invito Escribe lo que está poniendo Supremethod Lo que está poniendo Supremethod Me pone que este jugador No está conectado ¿Qué le pasa? No sé Eh, faltan ustedes Pero es que me pone que este jugador no está conectado Party Join Entra Arena PvP Sí, sí, por eso Sala 4 Digo, lobby 4 Uy, estoy en otro lado ¿Y cómo salgo? Eh, ahí como un jugador Ahí Que dice lobby A ver, voy a spamear El directo 50 likes Igual videos de Crackling Te van a ver Videos de... No, me va a arreglar Ahí está No, está para cambiar de Party O sea Cambiar del lobby Ahí te aparece En un personaje En un personaje te dice No veo ningún personaje Pero anda al lobby De PvP Y ahí te pone Están poniendo GG en el Discord What the fuck Ah, ya, lobby En el lobby 4, ¿no? Sí, sí ¿Ya entraste, Fabry? Acá está Fabry Ya, ya entré, ya entré Eh, ya, anda Dile una PvP, Cracken Como somos el... Zenky Ok, estoy en el lobby y PvP En el lobby 4, ¿no está? Eh, ¿por qué te llamas así? El lobby 4 El lobby 4, métete No sé No puedo Pero ponete Escribí en el chat Lo que te puso ¿Teniste a la parte A? El que puso G Así Ese es suyo Aquí está Cracken Ok Ok, ¿ahora cómo hago? Escribí en el chat Eh, lo que puso Supreme Ok, voy ¿Qué puso Supreme? Alien Bedwarf ¿Sabes qué tan... Tan... Yo qué pongo para entrar a la party? Eh, lo mismo que puso Supreme Lo que te pone en... Anda al chat de directo y te pone ahí Si, si, si Ok, sea Supreme Falta Goku y Cracken Ah, es que yo no estoy en el directo ¿Y anda? No, 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 Goku, un hater ¿Querés llamada pero no ves el directo? Ah, es que los... Es que los... ¿Querés llamada pero no ves el directo, Goku? Ah, es que los... Ahí pongo mi otra pantalla No, 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 entiende Ojo, otra pantalla ¿Quién es otra pantalla? Goku está cotizado ¿Para qué sirve ese... ¿Para qué sirve esa... Es la vara que pusimos? Ah, ¿qué cosa? Tengo las pantallas Ya, con una voy a ver el directo y otra voy a... Yo ya puse el link Pero ¿ahora qué hago? Eh, no, 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 o sea Escribe en el chat eso Lo que dice Party Join Party Join se prevé Ya Pero yo puse... Me estoy poniendo pero no me dejo Sí, no, o sea Yo lo puse pero no sé Qué es lo que genera en la partida O en el servidor ¿Qué hace? Falta tú Falta Kraken nomás, ¿no? ¿O qué falta? Es que tienen que... ¿Cómo se llama? ¿Cuántas tú, Kraken? Hay que ponerle un espacio Pero tú cuando pongas... Cuando lo copies Pones en Joy Un espacio y ahí recién te lo dejo Man Ah Van los guiones bajos o no? Sí, 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 los guiones Los guiones Oh, man Me chacqué mi pie En el primer guión bajo Pon espacio y ahí recién pone Dice Ha iniciado el server Ha iniciado el evento Eso es No, no, no No, no, no No, no, no ¿Viste lo que te pone Supri en directo? Ajá, sí, sí, sí Bueno, ponés en el chat Eso mismo Sí, eso mismo lo escribes Igualito, tal como está Un copy y pega Igualito y ya... Es que le puse copiar Pegar Pero nada es que me funciona Ya Copia y... Hace lo normal Entonces Copia y pega Y en el primer guión bajo Pones espacio Porque ahí estaba junto Por eso te dejo Compañero Compañero Yo tuve que ponerlo así para entrar Yo lo puse todo junto Bueno Aquí Pues Compañero Se le juro que puse eso Pero no sé qué pasa Ya te entraste creo que Qué onda con el chat Sí Y ahí dice Party join Guión bajo Espacio Guión bajo Supreme 2 Eso mismo Sí Sí, sí, sí Bueno, es que El showdown está separado Sí, sí, sí Está separado Ah, entonces No, o sea El guión A ver, pará Me fijo el directo O sea, los guiones Tienen que entrar juntos Ahí está, ahí entrase Ahí está Ahí está Ahí está Pero no lo tienes que Ah Ahora creo que Pero como que Aparecemos muchos acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Supreme Supreme ¿Qué es esto? No entiendo nada Tengo el directo abierto Tengo el directo abierto Tengo el directo abierto No puedo hacer nada No puedo hacer nada Mira ¿Quién es este? Dale Vamos a hacer team Y tú Team team No, bueno Ya me van a rejear ¿Qué hago? Ah, mira Acá está cracking What the fuck? Ah Hay que como matarse Hay que como matarse Eh, sí Ah, ese equipo No, nada de equipo Sí, sonido Mira, dice Pero equipo Equipo ¿Quién? Sí, como ¿Cómo no murió? No, no, no Tengo que hacer Mira Voy a esconder acá Uh, man Tiempo No juego PC, man Yo la práctica Juego Eh, what the fuck No se comió la manzana Man, un bicho Me picó en los pies, man Literalmente me estás picando todo Un zancudo Sí, zancudo Eso, man Me pica En mi casa no hay muchos zancudos Pero What the fuck, man Se meten Se meten en la pelea Sí, anda A ver Ahí está Ahí entra Ahí moví al Supreme Ahí está Supreme Quería entrar Man, me picó un zancudo Toda la pierna, man Sí, man Me duele la muñeca Man ¿Cómo la tenés? ¿Sigues vivo, Kraken? Sí, claro Oh, Kraken Yo creo Yo creo Acá Uh, man Me duele la muñeca Horrible Ojo, Kraken Dale, dale, Kraken Rekke Rekke ¿Era por equipos esto? Sí, sí O sea, yo estoy pidiendo Con un flip Man, yo estaba pidiendo Con cualquiera Yo ni siquiera sabía Que había equipos Eso es como Egoland Sí, Egoland Egoland Ya, bueno Que Kraken vaya por Hacemos un Callate, callate Están andando por detrás A Kraken No, no Kraken No, se río No, se río F, Kraken Aguata ¿Por qué me pone tu equipo Y equipo enemigo? No sé Dice tu equipo 2 Equipo enemigo 2 No es por equipos Por eso Quedan dos compañeros Ah, ya entendí No, yo sí sé Que no hacen equipos Pero yo tengo entendido Que es como un sobrevivan O sea, aunque Ojo, Benny Ojo, digo, Koku No sé por qué es ¿Quién es Benny? ¿Quién es Benny? ¿Quién es Benny? Ninguno, ninguno Oh, este va demasiado Ola Capaz es porque es peruano Dale, Koku Uy, que se siente caer Dale, Koku Recuerda todos los entrenamientos Que te di Lo malo que yo no utilizo caña Sí, el jugador no La caña para Gaze Decían No, morí No, Koku No puedes morir, Koku No puedes morir así de fácil Respiralo Meter un combo Aunque sea Vamos, Koku Vamos, Koku Uy, uy, Koku Uy, Koku Uy Koku Sí, Koku Koku, otro nivel Ojo, Koku Aquí, ¿eh? Sí, Koku, sí Pero ¿por qué aparecemos todos juntos? Cuando tenés el nombre verde Steam Ah Eso, eso Este, este Este, este Este, este Este, este Este, por equipo Este, por equipo Este, por equipo Bueno, acá No, joder Me agarraron un despreño No sabía que era por equipos ¿Sigues vivo? No, no Quedamos cuatro contra dos No tiro nada, man No tiro nada No sé cómo imear Literalmente en estos modos Es imposible imear Sí, sí, sí No me van a tirar 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 Esto, esto es pegar a lo random Esto es pegar a lo random No, no Creo que no mataron a ninguno de nuestro equipo Ma, yo quería ir con Supreme, ma Yo quería ir con Supreme Bueno, la gente a veces me pregunta de dónde ¡Hue puta! ¡Ojo, Kraken! ¡Kraken, mala palabra! Nunca escuché decir a Kraken eso Kraken se me cayó un ídolo Se me cayó un ídolo, Kraken Ok, eh, ¿saben qué es May? ¿Ustedes sí saben de qué país soy? Eh, sí No ¿De cuál país? No, 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 no ¡Oh! ¡Oh, sí está! No, 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 no No hagan eso, pi Es que no sé Yo estoy peando a la toma Pinche favor Venga acá Ah, WTF Me revoí Ah, se va No, qué rata ¡Oh, vete! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Hay muros invisibles! ¡Ah, es un vacío! ¡Man! ¿Es vacío? ¿No hay muro? ¡Es vacío! ¡Hay muros invisibles! ¡Hay muros invisibles! Tiro el enderpearl Y se supone que tenía que ¡No! ¡Yo, pero quería salir un puente! ¡Jajaja, Kraken! ¡Qué idea! ¡No! ¡No te quiero tirar! ¡No te quiero tirar! ¡Ahí está! ¡Dale, rat! Como hubiera su decir Tirar, tirar no quería Sí, para las cosas Sí, sí, sí El fish Y uno que está arriba Campeando en el árbol ¡Ahí la pelada el fish! ¡Chévere! ¡Ahí la va! ¡Ahí no, no, no hay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! He estado peleando con eso hasta que Fabri vino Ah no, ese que asco Que asco Campeando todas las partidas y ganando Me viene de clean GG Ah, esto si es por equipo Esto si es por equipo Mae, hay una poción para correr de ustedes Este es por equipo Este es por equipo, Kraken Ah, ok, 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 vamos Los que tienen el nombre verde Son tu equipo Tienes que comer las sopas Para Regenerarte WTF No entiendo este juego Tienes que tomar las sopas No me dejes tirar la espada Bueno, entonces revive WTF Tenemos una FK Tenemos una FK Dale Fabri, déjate matar No, yo me morí Dale Fabri, bájate el pantalón 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 Gente, alguien que me diga algo Si yo le pego Osea, si hay una flecha Que va hacia alguien Eh, como Le pega a mi equipo Eh, no hay daño por equipo acá No hay daño por equipo WTF No hay daño por No hay daño por No hay daño por el príncipe Ah, me han sido muy malo con arco No Demasiado malo con arco soy Toma Falta una Yo estaba yendo para pegar con la mano Me quise Uy, mae Este es bueno Cubra la cama La cama No, mae Estos son los momentos en donde yo ocupo mi mando Este es los momentos en donde Necesitamos un Kraken con mando No me hacen nada, mae Acá necesitamos un Kraken con mando Ay, casi le rompo la cama Vamos Kraken No, me caí No, nos van a romper la cama creo Si XD Es que ese modo creo que es para Para cuando hay pocos jugadores Pues ahí éramos como 4 contra 4 creo XD Ah, no me dio tiempo para acomodarme la hotbar ¿Quién me está siguiendo? Ahí está Mira la fiesta quedó resentida Vamos Kraken, ayudame Kraken Dale, 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 dale Contra Rainbow Ahí está Miki No, se llevaron las manzanas Se llevaron todas las manzanas Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vamos a hacer un pacto O sea, como hago para... Ajá Con la Q tira las cosas, ok Ahí está Pero tú me dices todas tus manzanas ya No Ahí Dale, crack Estamos Estamos Pero yo me hice mucho Yo me hice mucho Vamos, crack Vamos, crack Vamos, crack Dale, lean Dale, lean Dale, lean Oh, Supreme no toca, eh No, 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 no toco, no toco No, no vayasalo, no vayasalo, no vayasalo Espera, espera, espera hay uno que esta campeando yyyyyy su prince activo ahi esta ojo crack en carriano 1v1 de lean compañeros llevamos tu y yo no mas ah no pero queda otro queda otro queda otro vamos vamos lean vamos lean para hacer nuestro 1v1 que se encerra ahi man quien queda esta junto a koku es koku vean jaja queda koku espera espera déjame 1v1 si estoy contigo veni koku ahi ya espera espera creo que hay quien contra koku o yo contra koku quien quiere jugar ok kraken ok kraken que parece kraken vamos kraken ya puedo ya kraken vamos kraken vamos kraken ah toila hola 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 luis bienvenido no 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 dale koku dale 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 te la pongo mi directo 50 likes igual videos se kraken ahi esta ya la puse no no se cae no se cae ahi esta quien ganó aqui y d ah eh cuantas manzanas tienes koku 18 y 13 eh me puedes dar tengo 4 y 2 cuantas cuantas tienes ahí en normales eh ahorita tengo 10 y 2 tengo 12 manzanas en total eh hola dapsoul miq? tu eres miq no? si hola y a koku 1v1 ah mi esta es esa ok ya estoy no y nos dio miq d vamos a utilizar caño lo que pega leandrex jejejejeje algun dia prendere a su caña Sí, soy la mig, bienvenida Bueno chicos, ¿qué estamos jugando? Estamos jugando Creo que me pregunta si se puede unir Que sí, ¿no? O hay problema WTF, quedo yo solo Ah no, ¿esto era por equipos? No, es solito Pensaba que ya quedaba yo solo Le andé extraño que quedaba solo Va, yo estoy aquí en modo espectador Y nadie me pega Otro nivel, Kraken Nadie se cae A ver, ok Eh Ok ¿Qué onda? Ah, pero voy a decir a alguien que Ya, si quieres Ahí está ¿Qué le dije? Ah, soy sí, o soy Eh, sí, le dije a Siren que se quiera entrar Ah, espera, miro el chat Eh, saludos Max ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va tu día? Dale, dale, dale Puedo encontrar uno en contra, Goku Ojo, Goku Dale, Leon Dale, Leon Ah, ya había activado una tecla del BabyMod sin querer, man Ahí está Ok, espérate Bien, Leon Bien, bien, bien No, ¿cómo no te caíste? Ah, ya me doy la muñeca de nuevo Ya me doy la muñeca 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 ¡Ya ni se cae! ¡Compañero! ¡Está un bloque! ¡Compañero! ¡Vamos a ver con lo que está pasando! ¡Ojo! 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 Que es que se nota que los clics están bajando la velocidad Sin embargo, logramos tener una constancia De parte de los dos jugadores No sabemos cómo se encuentran estos jugadores Qué tan cansados estén Ni sabemos el estado, recuerden que aquí no hay golpes ni nada Pero los tenemos aquí a puro clics A tope, a tope, compañeros Los tenemos... ¡Ojo! ¡Ojo Leandex! Que empieza a veces a tener momentos de hype En donde... En donde este compañero Senki se llama, ¿verdad? Senki, 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 compañero A veces como que no logra Estabilizarte bien, sin embargo Logra ahí hacer la pelada de Leandex No pasa nada ¡Compañeros! ¡Lo tenemos! ¡Ay, no, man! ¡Ah, mi vena! Me duele la vena de la mano, man Mi vena, oh Ganó Koku, ganó Koku ¡Ah, man! Es que encima yo, como tengo la mesa baja Me duele la muñeca cuando agarro el mouse Y me es difícil hacer Jitter Click, man ¡Ah! Tremendo encuentro fue ese Juntos, juntos, juntos es mejor Juntos es mejor Sí, sí, sí ¡Oh, mi par crossing Coalition! ¡Ah, mi ventaja! ¡Morí! ¡Yo me p*** crossed門 él! ¡Ayuda, estoy a médio, estoy a medio, estoy! ¡Le lcha ncha, leje! ¡Ah, no, man! No me di cuenta, no me di cuenta ¡Ah, ya me v effective de tanta vez por mover tu arma! ¡Vieron! ¡Y vamos a!! ¡No sé que estoy haciendo! ¡Nononono! ¡No, no no! ¡Vente el tiró! ¡Vente el tiró! Ok ¡Recupero! No, ya me morí, en cualquier momento me muero Ojo que Kraken me salva igual, eh No, no, nadie mata al Kraken No, lo mataron, ya fue Moriré, moriré, moriré luchando Moriré luchando No Te puedes llevar a uno, casi te llevas a uno Al rey, al Fabry, creo Sí, casi a Fabry Estás con Kraken, sí, estoy con Kraken Mi berrero nombre es Daniel Eduardo León, dame Sale mod Sí, 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 de ahí cuando prenda en Twitch Más tarde capaz prenda Te doy mod, se prende ¿Qué pasó? Nada que tiré en Ender donde estaban ellos Vea chicos, aquí el truco es Estar a la par de jugadores para que tiren bots Ah man, me duele mi vena literal Por el fuego no veo nada Ah, Fabry está sin texture pack Uh man, me duele mi vena No, morí No, no, me va a explotar mi vena Mi vena va a explotar, mi vena va a explotar Mi vena va a explotar Mi vena va a explotar, man Mi vida me duele Mi vida me duele Yo tengo la mesa baja encima No, no, no lo sé Me duele la vena Me duele la vena Ya, 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 ya Quiero matar a uno aunque sea Me maté a uno Che, que onda Y no, what the fuck, cerré el juego Ahí está Este me va a terminar Naaaa Este es Kraken Ah, este es Kraken What the fuck Mi perla nunca cayó, me quise Ojo, cuando me de la vena estoy más picado, ¿eh? Cuando me de la vena estoy más picado, ¿eh? Ojo conmigo, ojo conmigo Ojo conmigo Uhhh, la flasheé, la flasheé Cúrate Eh, ahora a cargar Que no pueden, locas No pueden, no pueden ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Kraken sigue vivo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Kraken observa Ja, ja, ja Ah, pero voy a borrar esto Mente Eh, ok Uy, Supreme Uy, Supreme Uy, casi muere, Supreme Uy, Kraken Uy, Kraken Uy, casi muere, Kraken ¡Supreme! Ah, ya ganaron Ah, quedan dos Ok, Fabri Yo confío en ti, Fabri Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, Fabri Fabri, Fabri, ayúdalo Te estiré todo Ojo, Kraken Lo re rectí a Coco A Coco Eh, ahora hace una serie de Minecraft No creo que hagan una Al menos de momento Pero capaz más adelante No 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 Flippy es la onda, man Ya está solo, Fabri Pótete, pótete No Anda a ayudar a la onda Anda a ayudar a la onda Anda a ayudar a la onda Aprocha, aprocha Ahí No, ya no, ya no Ya no, Fabri Ya no, ya no, Fabri Fabri, ya no, Fabri Fabri, Fabri, ya no Pártate, pártate Fabri, Fabri Ah, murió No, no, no No, Fabri No, bueno A ver, queda la onda No Yo casi me mataba a Supreme, creo Casi me lo mataba Eh, hola, Lionel Bienvenido Llego tarde Mejor tarde que nunca Ya Mi, te estás ya demasiado cansado Cracken sigue vivo Cracken te ha picado Oh, Cracken Yo lo rejue bien Cracken le estás jugando re bien Mira, Cracken No, me estoy confundiendo Uh, se dejó, Cracken Se dejó, se dejó Ah, man, ¿cómo es esto? Y si me pongo Chathers para PvP A ver Voy a ponerme Chathers para PvP Creo que sí Pero se va a ver bonito Uh, WTF Demasiado sol Cracken Yo lo tengo POD U attached Te pillé a la que sí Claro Sí, en serio Eh, creo que sí Creo que sí Ya se quedó sin POD F Qué bien la jugamos, gente Buenísimo Cracken Cool Dickens El Graken sobrevivió demasiado No, otra vez ¿Este es por Teams? ¿Este es por Teams? No, entonces hay que ser 3, wey Es que como tengo el shader, no lo veo, bueno, no veo el color Y no sé si es por Teams o no WTF, ¿Quién me disparó? ¿Quién me...? ¡Bran a mí! Creo que te mate Me disparan mientras estoy peleando, ¿eh? Se ve un poco blanco, así, por los shaders, por los shaders se ve así Si quieres lo cambio Voy a ponerlo por Zeus ¿Somos Goku? Sí, sí, sí Ahí ya no se ve tan blanco, hasta acá lo veo mejor Y con este lo dejo Ah, viene el Goku Ay, lo siento, cuírate, cuírate ¿Qué viene este? ¿Y qué gusta de qué le dispara? ¿Qué me dispara? ¿Qué onda? Eh... Eh... Eh, le di a... Le di a un atas 5... Ya, Fabio, vamos, 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 vamos ¿Sabes quién es D'Angelo? Creo que él no está en directo... Eh, todavía se filtró Eh, ni idea de quién es D'Angelo Man Supreme dice, mejor sacas a los que no están en directo Queda uno, queda uno Crack O sea, para que solo juguemos los que estamos acá Así no hay tanta gente que... O sea, la cosa es que estemos los que están en directo, po Lo maté, lo maté Lo sacas O apenas termine esto Sé que se puede Bueno, chicos Chicos, un saludo a todos Que tengan un excelente día Ya te vas, Crack Me ha encantado jugar con ustedes Me la pasé súper bien Tenemos que hacer más directo de estos Preguntas y respuestas Y así y demás Para hablar Bueno, chicos, de verdad Muchísimas gracias por todo Y bueno Nos vemos, Crack Saludos al Chentos Chao, Crack Gracias por venir, gracias por venir Con gusto, con gusto, Crack Para mí es un placer Si GG Bye bye Eh, pásame el link que nos están en directo A ver, los que están en directo serían O sea, los que estamos en la llamada Eh, Savage creo que también está en directo Y Dave y los otros dos que no están Los que sobran Los que sobran Qué idea No, no me... Estamos... A ver, pará No sé si me puedo fijar Eh... Ahí abandono Aquí está Estamos... Supreme El... Flippy no está Pero... Es la onda, así que déjalo El D'Angelo no está El Gamer tampoco no está El Papu no está Y de ahí los demás están Por eso va a decir XD ¿Qué? ¿Pero tú puedes expulsarlos? Si puedes expulsar o los sacas Sí, o sea, sí Bueno, ahora qué hacemos Nunca me hemos llegado tan lejos Eh, créate una cuenta, Lionel Vamos... Vamos a ti Prende directo en Twitch Si no, no lo cambio Twitch Vamos a jugar Eh, hacemos... Hacemos directo survival Directo survival Directo survival? Es que... No sé cómo crear un survival Yo puedo crear un survival De Aternos Si quiere Eh... A mí me dices, tú quién eres, Gabriel Ferre Flippy soy yo Sí, a ti no Ok, Koku Mientras haces, prepara todo El... El... Saca al... Al D'Angelo Al D'Angelo y al Papu Esos no están No es que lo haya Papu Saca Ah, no sabes cómo expulsarlos Mmm... No sé, ¿eh? A ver, voy a ver lo del Cero Eh, sí, sí Solo que me dan frujera Sí, no podrás ver mis directos Ya La baja, eh La baja que no se va La baja que no se va Capaz con kick En un comando No sé O lo pones por invitación nomás Por invitación O lo pones por invitación No, la última, la una, por tres Vale, vale A ver Opciones Opciones Espacio, sí 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 De ahí está iniciando Voy a pasar click ¿Qué? No, vamos a jugar al survival No, man ¿Qué para acá survival? XD ¿Y de qué jugamos? Yo estoy en el resto de Supreme No, pero el Supreme ya lo elimino No sé si estamos acá Pero elimino la parte Por eso, lo creo de nuevo Espera, ¿están en el mismo server o en el server? En el mismo Ah, se enferran Uy, man, ¿cómo le expulsamos a esos? No están en el grito, a eso me refiero Ah, ya le expulsaste Y bueno, ¿cómo me uno entonces? Escribe lo que puso Supreme en el chat Uy Uy, ¿cómo fue? Eh... Partillo hizo No, nunca Dile que venga al directo a la onda Dile que venga al directo Solo los que están en el directo lo van a jugar. Aparte, ni siquiera sé quién es Ángelo. Por eso. Que venga el directo y ahí se quiere que juegue. ¿Soy yo o soy yo? Sí, sí, sí. Ahí está. No, otra vez sí. Ya, no se me estraigo de venir. Espera, voy a pegar con el fripi. Ya bueno señores, yo me voy. Vuelvo a hacer. Bueno, Lian. Suerte en tu directo. Ahí quede. Chao, Goku. Chao. Joder. Suprime otro nivel. Lo comí, lo comí, lo recopí. Ojo, Fabri. Oh, lo maté, lo maté, lo maté. Cositas para mí. No, qué rata, me robaste todo. No, 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 no. Sí, me pongo. Es una PC, no. Una PC. ¿Cómo? No, no, que preguntaron por el chat. ¿Qué? ¿Qué preguntaron? Que si era una PC o una laptop. Eh, PC. ¿Cómo? Creo que... Digo, laptop. Ay, me muero. No, 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 no. ¿Qué preguntaron? Eh, tengo PC. ¿Qué es este? Eh, hola, Matías. Papu, si quieren jugar, diles que vengan de directo. Porque veo que no está en directo, no comentan ni nada. Por eso los expulsamos. Estamos jugando solo los que estamos en directo. El ángelo tampoco, no lo conozco, no sé quién será. ¿Cómo se hace para ver esta cosa? Ah, con esto. Uy, otra vez. Se está contra dos. No, 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 no. No, casi lo rompo. Cúbrelo, cubre. No los cubrimos. Quita la botella. ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? No corre, mi personaje. Man. No corre. ¿Qué? Man, ¿por qué no corre a mi personaje? No sé. ¿Qué? Man, no corre a mi personaje. No, 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 no. Tiente. ¿Quién ganó? Eh, yo. ¿Qué es esto? Soy Papu Oe. Sí, ya sé que eres Papu. Pero no te vi en directo y por eso te sacaron. Igual al ángelo no lo conozco. No sé quién será. Y como no lo veo comentar tampoco, no sé quién es. Eh, hola Rodrigo. Sí, sí puede jugar. Ya si quieres, ahorita entra Papu. Pero el ángelo no sé, no sé tampoco quién es. Voy a poner un... Eh, pero voy a poner mi... Mi hotbar normal. Ahorita por fin pude acomodarme mi hotbar. Yo te vine a uno. Sí, no sé. No me dejaron hacer nada. No me dejaron hacer nada, man. A ver. No me dejaron hacer nada. Yo... 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 Te vio conmigo. Salud. No me ca... Emites a mi Party, mi niques Pon lo que puso Supremetod En el chat De Rodrigo, y así entras Oye, ya D'Angelo Correño es D'AngeloFS Pero dile que venga al directo, porque ni idea de quién es La cosa es que jueguen los que estamos en directo La onda ¿Qué es la onda? Y la onda La onda, la onda ¿Qué pasa? ¿Moriste? No, no No, pero mi no uno Voy a sacarme los shaders, creo Este es de video shader Sin shader, ahí está Vengan man Hecho Uy, me cerré el juego Ahí está ¿Moriste? Uy man, qué calor hace What the fuck No, 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 no Me quería echar aire No me dejan echarme aire No me dejan echarme aire Dale No se rapiña, dale No se rapiña, no se rapiña Tremendo lag Eh, unos Bedwars, uh, me pinta Bedwars, ¿quieres Bedwars, Fabri? Bueno. Eh, sí, sí, se preme. ¿Cuánto tiempo de directo llevo? Dos horas. Tiran. No puede. El Papo Pro le vino y ya, ya morí. Como Rapi. Eh, sí, Universo Supremo. O no sé, cualquiera. ¿En qué versión estás de Leyvimon? Yo estoy en la, eh, en IDEA. No sé qué versión tendré. Ah, sí, 3.7.7 esa. No sé. Dirito de Counter Strike Global Offensive. Ya. De, de Leyv. De Leyv. Man, ¿Tu PC no, no lo corre a Leyv o sí? No, no sé ni. ¿A cuántos FPS te va el minecraft? Y a... Como a 70, creo A 70, sí te lo debo de correr, pero... Algo así como mi anterior PC, ¿eh? Pero un poquito mejor De correr sí te lo corre Pero en gráfico es mínimo Está lleno Dices su plan que está lleno Dices su plan que está lleno Está relleno Ah... Eh... No sé Un servidor que no esté lleno A ver, me voy saliendo de este Ah, ¿que serviste de ser? Eh, sí, 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 estaba buscando un servidor Alcancé a entrar a Bedwars Universo Craft Lobby 5 ¿Cuál era la IP de Universo Craft? O si no, vamos a LibreCraft Ahí hay Bedwars ¿Vamos a Libre? ¿Libre está? Eh... Libre hay Hola No sé Es el que creo que... Sí Sí Ahora espera Apago esto un rato para que no vean la contraseña Jajaja Jajaja Fuiste mal Acá, pero no sé tanto como tu usuaria ¿Cómo? No, nada, nada Ahí está Albedwars Sala... Sala 3 Tendría bien, Sala 3 ¿Jugás a HCF? ¿Leandreis? Eh... Empecé y no lo he jugado todavía, ¿no? Aquí está Suprema Entra Fabri Entras Eh... Sala 3, Sala 3 Ahí... Atrás, atrás, atrás Atrás ¿A cuál vamos? A ver... Uno que sea de tinta 3 ¿Este? Acá hay uno Lectus Ah, no, ya está la onda Uno de cuatro Antes Uh... Se entré mal Acá hay uno de Shiny 2 Si puedes, sal y entra acá Para, para, para A Shiny 2 Shiny 2 Vamos acá Rojo Rojo bonito Rojo es vida Te esperamos Fabri Eh... Shiny 2 Shiny 2 Shiny 2 No hay nadie Empecé esta re buena Cuando acabes te enseño como configurar todo mañana Si puedes Eh... Hoy día Si puedes Claro Entra Fabri Shiny 2, Fabri Shiny 2 Estaba... El cartel Me lo ni como espectador Creo Creo Eh... Se va a llenar Fabri Shiny 2 Shiny 2 Shiny 2 Yo me lo ni como espectador Creo ¿Cómo como espectador? ¿Dónde entraste Fabri? Uh, Fabri, te cuesta, eh? Me salgo Ah, lo que le cuesta a Fabri A ver... Otro Eh... Eh... Mirá, este... Ah, este, mirá Tienen... Acá, el de abajo ¿De abajo? Eh, ya, ese Erats, WoW 2 Team Rojo, Team Rojo es buenísimo ¿Estás con el normal OBS o con un addon? Estoy con el normal No tengo nada añadido El normal OBS Puedo compartir pantalla A ver, voy a fijarme si puedo compartir pantalla A ver, voy a fijarme si puedo compartir pantalla Escúchame pantalla, aceptar ¿Es que en Discord? Eh... No, en el directo Eh... No sé si se ve la pantalla ahorita A ver si se ve el juego No sé que es lo que se ve No, Fleer... El Papu Proces Ah, ahí se ve la pantalla, esa es Ok, te lo tapo Ahí está Eh... ¿Ya estás? ¿Fabre? Sí, sí, estoy... Chate, chate Llega con esto Con el normal stream Llega mente Está súper bien Eh... De y me enseñas Tú sabes de eso Se viene Sí Ojo se viene, eh Cuatro Ahí está Una suerte Igual creo que termine esta partida y ya pago directo Lleva demasiado... Lleva durando demasiado ¿Pero no estás a Twitch entonces? ¿Eh? Eh... No, creo que yo no De ahí me va a enseñar... Eh... Supreme Está bien Está bien El antes yo prendí en Twitch, más bien, pero... Pero, o sea, la cosa es que no tenía nada de streamlobs ni eso Las alertas Eso tenés que... Fijarte Tampoco no tengo el chat activado acá Creo que vos podrías tener el afiliado ya Eh... Sí, ya lo tengo Eso es lo de los puntos, ¿no? Puntos del canal Sí, sí Sí, ya lo tengo Creo Bueno, o sea... Ah... No, 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 me faltan hacer directos Ya me acordé, me faltaban hacer directos Bueno, igual tardo porque ya se me ha quedado en todo Eh... Ya hay videos en YouTube, Rodrigo Podrías buscar Eh, no viene, no viene, no viene Uy, amigo, pero... El Flippy siempre tira... Dios mío, parece que tiene... Ah, creo que tiene... Espada con empuje No sé Bueno, igual se muere No, 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 tiene una espada Mátalo, 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 mátalo Ahí está Ya, ok, el Flippy ya perrió No, pero vino... Sí, sí, ya no tiene en cama Ya perrió Sí, 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 pero viene uno amarillo ahora Pero mejora la espada Ah, no Bueno, ahora me dura Viene... Ah, un amarillo dijiste, ¿no? No veo a nadie No cubrí bien la caja Yo a la... La caja La caja La... La cama Ahí está Ahí estaría Ahí estaría No voy Eh, mátalo si puedes Al... Al azul No... Me mató No, Fari Es muy malo, literalmente Me das pena, jena Tomaré Sí, man Soy malísimo Sí Soy muy malo Pena, me das... Ya Ok, ya maté al azul Yo no encuentro a nadie Ah, no, no lo maté WTF Se lo había tirado ¿Cómo no murió? Aunque yo ahora sí Eh... A ver... Ah, no está malo Falta del amarillo Falta del amarillo Falta del amarillo ¿Qué? 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 Uy, le rompieron todo Uh, man, no sé qué hice Me compré tres tijeras No sé qué hice No sé qué hice No sé qué hice Dame una, dame una, dame una Eh... La... Estás en el... La guarda en el cofre de Ender No, pero... Yo no la puedo abrir ¿Cómo que no? No, porque eso... Es como tu inventario Básica No, no es mi inventario Ah, cierto No, pero ese es para el equipo Es para el equipo entero No creo Sí, man Es para el equipo que entré Supongo No, no aparece Sí, porque lo acabo de sacar Cofre equipo rojo ¿Ves? Es del equipo entero Sí, sí A ver, eh... Igual toma, te lo doy ¿Dónde estás? Eh... Diamantes haría falta Soy de la Play 3 Soy de la Play 3, ¿me recuerdas? Sí, te recuerdo, Freddy Venida por... Falta... Llegué en la cama Uy, casi lo mato el amarillo este Tienen obsidiana Tienen obsidiana Tienen obsidiana Tienen obsidiana Tienen obsidiana? Tienen obsidiana? Sí, man Están repicadas No voy a intentar distraerlos No distrajes No distrajes, a ver No, WTF Pero voy a mejorar Ahí fue la puta madre Uy, me caí Cuatro... Está a dos Voy a borrar los diamantes El tremendo lagazo, eh Se me está bajando la calidad del esto, man Me va cortado Me va cortado Oh, cierto, man Es por el internet, es por el internet Eh... Soy el amigo de Gontrax Saludos a Gontrax ¿Qué pasó? Ah, el pico Gontrax Human, sí, sí Mi internet está empeorando, eh Se le ve... Se ve cortado el stream No, se cayó ¿Qué cosa? El Gontrax Nuestro amigo, no sé Nos vienen El... El... No sé quién es Ah, tiene, tiene test Ok, nos rompieron la tona No, qué asco Pero ellos tienen... Bueno, lo maté yo, pero... Tienen... Uy, me está empeorando mi internet, eh El directo se da de ver feo Uy, lo maté yo A ver, Raúl te voy a explotar El internet empecé a empeorar Tengo cinco diamantes Me cago con esto Eh... Mejorar la espada Uy... Mejoré la... La armadura Bueno, igual sirve Uy, casi me... Ahí no llegué Van a banear a Papupro ¿Por qué? Lo miré en chat ¿Dónde? Yo lo tengo muy pequeño Yo lo tengo muy pequeño el chat No, no lo veo No sé, un tipo dijo... D'Angelo Banea Papupro Estaba... Estaba... Sí... ¿Qué? ¿En dónde? ¿En el Discord? No, no, en el chat El juego El... El servidor Lo tengo muy pequeño yo No, no, en el chat El juego Eh... No, no... Lo tengo muy pequeño yo Yo no llegué Ok, tienen... Tienen... Tienen obsidiana man Es lo que te digo Ah... Ya me morí ¿Te moriste ya? Me iba a morir en cualquier momento Ok ¿Cómo? ¿Cómo se hace un pico de diamante? Eh... ¿Cómo se hace? ¿Se compra? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Eh... No sé No sé, hubiste esta Zorlax Bru... Connectate al PS3 y juegamos a p... No creo que me conecte al PS3 mañana No sé... Ayer me había conectado De vez en cuando me iba a conectar Y ahora cuando tengo una captura ahora Ahí soy poder grabar PS3 Casi te cae Sí Pues sigue, ¿No? W man. Se ve re lagueado el directo No es premium Se ve re lagueado man Ya fue, lo termino igual Lo termino Bueno gente Hasta aquí llegamos